Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 158. ¿Lo puede creer, señor Brijandes? Así es, en tan solo lo que va del año llevamos 158 programas. Hacemos 15 al día, ¿no? ¿Lo pueden creer, este, seguidores? Que espero que haya varios seguidores. De hecho, quiero mandar un saludo a dos de nuestros seguidores que han estado ahí. Este, Juan Antonio Pantoja. Este, y también. Christopher Nungaray. Omar González. Bueno, es que Christopher Nungaray es en Face. Pero realmente Omar González. Entonces, un saludo que nos sigue. Tienes eudónimos, no lo destapes aquí, güey. Y pues también un saludo a Salvador Díaz, ¿no? Que siempre ahí anda. Y a todos los demás, pues la verdad sí. Aprovecho esto, porque sí me gustaría. Los invito a que si están escuchándonos en esta nueva etapa de Esquina del Cine. Pues también nos gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten con este nuevo formato? Este, lo vamos a seguir haciendo independientemente de lo que digan. Pero sí está padre, ¿no? Que también comenten. Lo hemos comentado muchas veces de que siempre pasamos por etapas de cambio, de exploración y todo. Entonces, pues es una de tantas y como lo decimos, lo habíamos dicho, creo que no sé si lo habíamos dicho aquí al micrófono o fuera, pero pues ya teníamos ganas de hacerlo, una, porque nos da, pues los costos de producción, pues son más sencillos. El programa, o sea, en dos días o menos ya lo tenemos en línea. Y también lo que para mí lo más importante, que ahorita no va a reflejarse eso, son la posibilidad de tener invitados, ¿no? Que puedan comentar las películas con nosotros, porque también, pues ya llevamos que de cinco años ya nos conocemos. Seis, ¿no? Sí, ya nos conocemos, todas nuestras opiniones y todo. Entonces, ya sabemos que usted es un misógino. No, este, entonces, puro cine aquí. No, eso no hay que decir lo menos en estos. Cine puro, de hecho aquí te hago noticias al respecto, pero bueno, que estamos siguiendo la línea de eso, pero, pues sí, la idea es que haya otra gente, otras opiniones, incluso, y no nomás tiene que ser porque también hemos estado invitando colegas que son críticos y que tienen otros medios y plataformas, pero también personas comunes, cineastas, este, guionistas, actores, cualquier persona que sienta la necesidad de comentar o decir, ay, quisiera hablar de esta película, bueno, de los estrenos obviamente, pues están aquí las puertas abiertas, ustedes, pues nomás escríbanos o pónganse en contacto y, pues ahí nos agendamos para que tengan la chance de venir y, pues, comentar al final lo que nos gusta a todos, que es el cine, ¿no? De hecho, qué bueno que lo dijiste, porque, bueno, estos seguidores que mencioné, este, Omar González, este, o Christopher Nungaray. El único requisito es que no los intimide el micrófono. Juan Antonio Pantoja y Salvador Díaz, entre otros, también por ahí está Elga Tierra que nos sigue, Yoko, Yoko, Yoko también. Este, si quieren venir al programa, nos ponemos de acuerdo y lo más que queremos nosotros es precisamente compartir la opinión, ¿no? Entonces, nada más quise empezar con eso. Entonces, señor Rijandes, si quiere, damos inicio con este episodio. Fíjate, ya cuatro episodios en nuestro nuevo formato, que rápido pasa el tiempo. Pero si quiere, iniciamos. Está usted al micrófono. Pues, ahorita, ¿cuál es la noticia relacionada al cine del momento? Pues los Óscares, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de ellos, pero antes de eso traigo tres pequeñas noticias que quiero comentar. También tenemos, antes de entrar a los Óscares, usualmente se dice que los premios de los sindicatos o de los guilds, que se llaman. Los gremios. Se dio el de los productores y el de los actores, ¿no? Exacto. Que también se dice que esos son los que están marcando la pauta de quién va a ganar. Entonces, ahorita vamos a comentar un poco de eso. Las noticias breves que quiero comentar es para el sitio web Fandom. Denis Villeneuve comenta, describe, habla un poquito sobre su película Duna, que es la adaptación que va a hacer, pues que ya está preparando, ¿no? Dice que él la ve como su versión de Star Wars, pero para adultos, ¿no? Entonces, dice que él de algún modo quiere hacer la película de Star Wars que nunca vio cuando era chico, que es como abordar la ciencia ficción un poquito más madura, ¿no? Pero que no es ciencia ficción, que no se aferre. Bueno, y que... Fantasía. Sí. Y también habla un poquito de que, pues, a él le gusta la primera versión, la de Lynch, pero que también le habría gustado con ver lo que hubiera hecho Orozco con todo esto. Y también habla de esta idea de todas las imágenes. Hay un documental que, de hecho, lo llegamos a comentar alguna vez. Jodorowsky's Dune. Que debería estar en Netflix, no sé por qué no está. Es de esos documentales que bien podría estar ahí. Y buenísimos. Muy interesantes. Donde toda la odisea de Jodorowsky para llevar a la pantalla esta movie, que no se concretó, porque quería Orson Welles, Mick Jagger. Quería acá unas bizarradas, ¿no? Ya sabes, Jodorowsky. De hecho, ya había palabrado a Orson Welles. Sí. Con comida, ¿no? Lo manipuló con comida y pastel. Salvador Dalí. Sí, Salvador Dalí. Como emperador. Mick Jagger también estaba por ahí. Mick Jagger estaba... Ya estaba, creo que... No, y los diseños... David Carradine ya estaba. Estaban los diseños. Ajá. Había como toda una biblia con imágenes, personajes, storyboards. Que dicen los rumores. Que luego se los dividió Hollywood para Alien, para Blade Runner, para El Quinto Elemento. Sí, porque a fin de cuentas fue un proyecto que no se concretó. Y los dueños de ese tipo de... Sí, sí. Y en el sentido de que, por decir, Giger, que fue uno de los diseñadores, realmente quien le echa el ojo para trabajar en un proyecto cinematográfico es Jodorowsky. Sí. No se concreta y de ahí pues ya dicen, ¿quién es ese tal Giger, no? Sí, porque... Dice que fue a todos los estudios. Fue a Warner, fue a Fox, fue a estos. Pues mandó como la biblia esta o los storyboards a Fox. Y pues Fox luego a Alien unos años después. Entonces, está medio misterioso, ¿no? Duna terminó haciendo David Lynch en el 84, que fue tanto... ¿De Dina de Laurentiis? Sí, que fue como la condición, hazme esta movie y te dejo que tú hagas cualquier cosa que tú digas. Te hace el pelo azul, que fue el resultado. Y él hizo Blue Velvet y de ahí se despegó a la carrera de un gran cineasta. Bueno, un comentario nada más. Bueno, no sé si lo he dicho aquí o en alguna otra ocasión. Yo soy... Me considero un fan de la novela de Frank Herbert, que es Dune. Sí. La verdad es una gran novela que utiliza elementos que también... Ciencia ficción, sobre todo. Un poco de fantasía. Yo también soy ahí de sangrón diciendo que... Obvio, la guerra les seleccionamos. Sí, sí, sí. Fantasía, pues Dune... Para los que no han leído Dune, que es una novela que se publicó en la década de los 50s, son esas obras que de algún modo han inspirado a otros autores y que también inspiró, de algún modo, a George Lucas. Como George Lucas se fue a esta cazuela de... No, incluso... O sea, Kurosawa... Por ejemplo, ya sale a la luz ahorita con lo de Valerian y eso de que George Lucas también se influenció por imágenes de Valerian. De Valerian. Valerian era un cómic francés de los 60s, 70s. Y George Lucas, como dices, tú vas a hacer esta olla de influencias. Y ahora sale Valerian y ya se ve como refrito cuando las ideas de Valerian originalmente fueron, pues, de otros autores. Que voy a decir algo fuerte, tal vez. A mí... Yo hablo de ideas, ¿no? No, no. El libro Dunas es una saga también de otros números. Yo me refiero al primero que sacó Frank Herbert. Es un tabique, ¿no? Un librote que... Sí, sí, sí. Lo menciono no porque me moleste como no me molestan a mí las películas que duran más de dos horas, como hoy en día todos los críticos y el público. Ay, sí, dura mucho, ¿no? No me molesta eso porque es una gran novela, grandes personajes. De hecho, mi personaje favorito es Dama Jessica, ya que lo lean, los invito a que lo lean. Sí, era muy complicado de adaptar y, de hecho, David Lynch, su primera versión duraba como cinco horas o algo así. Se lo recortaron y, aún así, yo cuando la vi de niño y la vuelvo a ver, creo que es una adaptación digna dentro de lo que cabe y lo que es, ¿no? Entonces, habrá que ver qué hace Denise Villanueva. Con Sting en calzones, ¿no? Ajá, ajá, ajá. No, sí, es cierto. Creo que si algo es garantía aquí, pues es Villanueva, ¿no? Denise Villanueva, Denise Villanueva. Sí, sí, sí. Como lo hizo con Blade Runner. O sea, ya nos... Creo que no ocupa ya demostrar. O sea, si ya lo había demostrado con Sicario y Arrival, creo que Blade Runner viene a decirnos ya. Bueno, sí, que sin ser vulgar se sacó el miembro sobre la mesa y dijo esto es lo que yo puedo hacer. Entonces, y me limité mis palabras. Sí, entonces... Sí, porque... ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Va a decir la gente sea? ¿Un miembro de su brazo, su pierna? No, no. No, o sea, ya vimos que es capaz de manejar la ciencia ficción y en diferentes aspectos. Porque yo acabo de ver Arrival. Ya la había visto, pero la volví a ver hace como dos semanas. Digo, está suave que el mismo hombre diría... Y vi ya como hasta mucho estilo, como hasta movimientos de cámara y como esas cosas como solemnes de contemplación. Desde Arrival. Como que ya estoy viendo también como su estilo. Entonces, está suave que pueda manejarte una ciencia ficción emocional con Amy Adams y es como más que nada la odisea de una mamá y cosas. Y por otro lado, un sci-fi puro. Con toques de acción. Sí, ya con acción y ideas mucho más grandes. Y filosofo. Y al final también Arrival tiene muchas ideas... Digo, no me acordaba muy bien y tiene muchas ideas muy filosóficas sobre la comunicación, cómo nos llevamos entre humanos y cosas. Y que curiosamente también viene de la adaptación, pero de una novela corta. Entonces, pues ojalá... A ver qué hace con este... Sí, y pues confiamos en él, ¿no? Y más si se va a parecer más a Star Wars de su propia voz, pues... No, y te voy a decir algo. O sea, está muy en la línea de lo que Villanueva... Denis Villanueva está haciendo en el cine, porque Dunas habla también, tiene un mensaje a favor de la naturaleza también, incluso de cómo mantener los recursos, cómo no fregártelos, pues. Y creo que son temas que... Son como el momento idóneo en que lo haga, que lo haga un director como es Denis Villanueva. Y por ejemplo... Y así riendo es que cada que diga Villanueva, ¿no? Sí, esa no la tenía noticias, pero ahorita hablando de él, ya ves que cada año Hollywood Reporter saca sus mesas, sus mesas redondas. Hace dos días salió, ¿no? O sea, hace como dos días sacaron la primera. Tienen varios de actores, de productores. La primera que lanzaron ahorita es la de directores. Entonces, está suave porque... Está Denis Villeneuve, está Joe Wright, está Guillermo del Toro. Patty Jenkins. Patty Jenkins, Angelina Joling. Y Angelina Joling, ¿no? Que su movie no la he visto. Me dieron ganas de ver la movie, nomás por verla ahí platicando de ella. Que no pasó nada. La de First Day, Kill My Father, que está en Netflix. La voy a ver yo creo el fin de semana y luego la comento el próximo show. Que no pasó nada en cuanto... No, pero... Premiaciones, no somos diciendo que es una mala película. Me recuerda como esta película que hizo Netflix con Idris Elba, la de... Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Con Kate Whistler? No, la de Netflix, producción que... Oh, la de Beast of No Nation. Beast of No Nation, que también era muy buena y pasó un poquito desapercibidona. Y Kari Fukunaga, que es un gran director y un gran guiñonista también, ¿eh? Sí, entonces, pues... Digo, a ver si el fin de semana la veo y luego la comentamos la próxima semana. Pues ya está en Netflix, no la pueden checar ustedes. Y pues digo, vean esa mesa, es como una hora, pero siempre está suave ver a directores hablando entre ellos y agarrando cura. Y Guillermo del Toro, pues siempre se roba todo donde aparece, ¿no? Sí, sí, sí. Y Angelina Jolie estaba maravillada con él. Sí, pues sí. Entonces, hablando de Netflix, el CEO, el presidente de Netflix, Red Hastings, defiende Bright. Dice que independientemente de lo que opinemos nosotros los críticos, que a nosotros sí nos gustó, pero mucha crítica... No, de hecho... Mucha de la crítica chingona, que no somos nosotros, pues la catalogó, tiene un 26% en Rotten Tomatoes, bueno, al momento de la publicación. No sé si haya subido o bajado en estos días. Pero pues él dice que realmente Netflix cada vez migra hacia el mercado internacional. La mayoría de las críticas han sido en el idioma inglés o de críticos en Estados Unidos. Así que a cierto punto está diciendo que no les interesa lo que opinen los gringos, que es un fenómeno que ya está viendo no solo en Netflix, sino en todas las películas, ¿no? Pacific Rim 2 existe porque en China le fue bien. Usualmente las movies ya no se hacen para Estados Unidos, se hacen para el resto del mundo. Entonces, pues él dice que le ganó, subió cuántos... Obtuvo 11 millones de views durante los primeros tres días de lanzamiento. Y eso que Netflix no suelta ese tipo de... No, eso lo lanzó porque tuvo... Hubo como un panel ahí de reporte y es que cada cierto... No, es que si hay modo de medirlo pero ellos no lo sueltan y... No, aparte hacen como sus reuniones como de... Como de los inversionistas y ahí lanzan como datitos. Pues de ahí recopilan esta información de que sí fue bien recibida, la gente tuvo curiosidad y eso... Aparte, pues... Ya también lanzan números de los billones que les entran al año y van a dedicar como dos billones a producción de cine o de contenido original en este año. No han dicho nada de la deuda que traen al resto. Entonces, pues... Digo, si alguien nos consta que le está yendo bien es Netflix y si quieren hacer sus movies pues a lo mejor no, pero... Pues mira, afortunadamente, digo, no es la única opción ahorita. También está Amazon Prime y la productora Amazon está teniendo buenas cosas interesantes. Nomás mencionar de los pocos críticos o los pocos medios de cine que sí respaldaron la película está Cinefagia México. Ah, ok. Ingresan a la página. El crítico Rodrigo Vidal Tamayo hace una muy interesante reseña sobre la película Bright hablando de errores y aciertos pero la consideran como una propuesta sobresaliente. Entonces, métanse Cinefagia México y chequen los comentarios, ¿no? Lo mencionamos aquí en el programa. La movie está bien, pues realmente no más... Pues está bien. Sí, sí, sí. No, sí. Son de esas películas que te decía a ti y veíamos en permanencia voluntaria en el Canal 12 de que a veces ni sabíamos de dónde venían y quién así hizo. No, que a mí me fue mal, ¿eh? Nomás salía Chuck Norris y salía... No, pues a mí me recordó Anonymous Rex. Ajá, por eso. Me recordó a Alienation con James Caan. O sea, de pronto... Y Mandy Patinkin. Como que el cine que se sale directo en plataformas es como el nuevo cine directo a video, ¿no? Sí. Las nuevas B-movies, como... Pues yo ayer vi una B-movies... ¿Qué no se tan vi? Iba a ver una movie súper chafa. No, pero de que de pronto se mezclan los niveles de calidad. Ayer vi una movie súper chafa en Netflix de Jamie Alexander. Este... Se llama Promesas Rotas, ¿no? Es como un thrillercillo ahí... Es como un thrillercillo ahí medio pedorro, pero pues si yo lo veo y digo, no, pues no. O sea, alguien pagó por esa movie, ¿no? Yo nada más quería comentar. Digo, que a mí me fue mal porque yo fui de los... Que era el 0.01% que le agradó la película y puse un buen comentario y me apalearon. Me apalearon rudamente que era yo un ignorante que no sabía nada de ese tipo de películas y que pues me fue mal, ¿no? Y ya la mayoría pues sí despotricó sobre la cinta y sí le da... Pero no la incluyeron entre lo peor del año, ¿eh? Porque también hay que mencionar, digo, más adelante, antes de los Oscars, son los Races y no entró ninguna. Al contrario, entró una película que aquí nos gustó mucho. Pero bueno, yo sí me abstendré. Nada más el comentario de Bright. Si quieres comentarlos, coméntalos. Yo me abstendré a hacer una opinión porque... ¿El Races? Nah, pues es... Es como un chiste, ¿no? Pues sí, pero... Con la película. Se me hizo, me sorprendió. Digo, cambiando de tema. Independientemente de que esté Mother ahí o no en categorías prominentes. Bueno, cerramos el comentario de Bright. Pues nomás... Esa sí la considero bill ignorancia. Nominar una... Nomás invito... Espérate, para cerrar lo de Bright, nomás invito a la gente. Digo, está en Netflix, descarguenla, denle una oportunidad y ahí digan ustedes a ver si les gusta. Este... Bueno, ok. Y ya te digo, lo de los Races... Sí, sí. ¿Races o Races? Pues sí, son como Raspberries, ¿no? Raspberries, ajá. Raspberries, no sé. No, no, no vi bien las categorías, pero lo que sí me sorprendió fue que Mother de Darren Aronofsky pues arrasó. Así como la de Guillermo del Toro está la más nominada a los Oscars, está la más nominada a lo peor del año. Se me hace un poco exagerado, se me hace un poco... Que por cierto... Se me hace muy mal, muy, muy exagerado meter esa película entre las que considero que sí han sido de lo peor del año. O sea, ver a Mother con Baywatch y... Pues no. Transformers pues sí se me hace así como que un poquito absurdo, pero bueno, pues es un chiste que en Hollywood hacen cada año. No sé cuántos años tengan haciéndolo, la verdad no, no este... Pues seguro, creo que está desde los... Nomás para reírse un ratito. O ventas, ¿no? Ajá, y que que... Nomás queda el antecedente de que hay pocos actores que sí han ido a recoger su premio, ¿no? Como Halle Berry, ¿no? Que fue su highlight. Halle Berry fue la primera y Lord Sandra Bullock el mismo año que recogió su premio por peor actriz por una que hizo con Bradley Cooper. Ah, sí, ganó. Ese año ganó mejor actriz por la película esta del... Que por cierto... Se me olvidó el nombre, disculpen. Señora bonita, le tengo una... Ok. Súper chismazo y la que hablaste de Darren Aronofsky. Establaron en Sundance porque ahorita está el festival de Sundance con su nueva pareja. Pero ya habían terminado. Por eso, o sea, terminó en noviembre con Jennifer Lawrence que según por las diferencias de edades... No, sí, somos un chico. ¡Qué chismazazo, mano! No, y el Daily Mail que es este tabloide británico que sube fotos súper chafas, súper mal, pero el chisme a todo lo que da. Es como el TV Notas, ¿no? Sí, sí, pero tiene... Porque es británico ya lo ves con otra luz, ¿no? No, no, sigue siendo masura. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, está bien. Pero yo nomás lo compro más porque es británico. Pero bueno, entonces... Ah, no, pues su... Ah, pero la nueva chica con la que está saliendo tiene un año menos que Jennifer Lawrence. Es la actriz Suke Waterhouse que salió... Tiene una movie ahorita en Sundance y salió el año pasado en la de Bad Batch, esta película de... Ah, la... La protagonista, la que le corta... Con Jason Momoa y... Jason Momoa y... La que le corta en la pión si viste la película, pero pues esa... Los vieron muy pegaditos entrando en un café. Ahí están las fotos. Lo que quiere. No, no, está bien, pero que dicen que según terminó... Va a ser su nueva musa para la nueva película de Darren Aronofsky. No, pues es una... No la he visto en muchas cosas más que en esa película y sale como en Love, Rosie con Lily Collins y cosas así medio raras. Así que pues veremos la nueva película de Aronofsky con Suki Waterhouse. Pero bueno, volviendo a no tan chismes... Ajá. Este... ¿Se acuerdan que la semana pasada les platicaba sobre una versión que se había editado de Star Wars? Ah, sí. Sin mujeres. Sí. Pues el usuario de Twitter, Logan James, decidió como contestar el chiste con un concepto como... Casi como una... ¿Cómo se dice? Una intervención ahí artística, ¿no? Donde decidió reeditar este... Saving Private Ryan y Shawshank Redemption, pero sin nombres. Entonces, ambos videos los subió a Twitter porque la de Saving Private Ryan dura... Este... Dos minutos. Porque pues tal es Bubis o Puros Hombres, ¿no? No más son tomas como del cementerio y unas señoras ahí como tecleando cosas en una máquina de escribir. Y la playa. Y la de Shawshank Redemption dura 97 segundos, ¿no? Que también... Sí, sí. Él ya lo hizo como un chiste pues de decirle que... Sí, sí, claro. Pero eso... Así como el otro tipo está haciendo un statement de ese statement que hizo, este hombre hace uno muy fuerte también con eso. Sí, como que al final no es decir que el sexo que predomina en una movie no es lo importante. Claro. O sea, porque al final te vas a quedar con clips de dos minutos y no es más bien... Pues así son las movies y no hay que tomarse esto como tan en serio, ¿no? Y el talento no... No tiene que ver nada con género. Digo, hay... Así como hay cineastas sumamente talentosas, también hay cineastas que son muy malas, así como hay cineastas muy buenos y cineastas hombres muy malos. Así es. Entonces, no hay que ponernos en ese plan que feo, que fea sociedad somos, señor Virgen. Ya sé, yo aquí dándoles spotlight. Ya sé, ¿no? Que feo. Somos un tabloide ya y también somos... Acabamos de la mala noticia. Pero como dijo Villascus el programa pasado, ese rincón donde se juntan los supremacistas y con la gente fea. Y entiendo. Que por cierto, les mandamos un saludo al señor Villascus y a Carrero. Hoy tenemos otro invitado que ahorita va a entrar en unos cuantos minutos. Hablando de invitados. Y pues también hablando de directores, productores y todo esto, se llevaron a cabo los dos de los premios importantes de los guilds, los sindicatos, gremios, no sé cómo les gusten llamar. Y el de actores. El de productores y el de actores, que son poquitos premios, pero son nomás a las categorías específicas. Pero el de actores lo que te establece, que era lo que habíamos comentado hace como dos episodios, es por decir, el de actores te establece ya quién se va a llevar al de mejor actor. Que prácticamente ya sabemos, ¿no? Gary Othman, Francis McDormand, Sam Rockwell y Alison Janney. Sí, y que por cierto, bueno, empezando con ese, voy a empezar con otro, pero sí, este mejor actor, papel principal, gana Gary Othman. Le gana Daniel Kaluuya, James Franco, Timothy Chalamet y Denzel Washington, que muchos de ellos repitieron, excepto James Franco, porque ahí trae sus controversias que le cuelgan. En la actriz principal gana Frances McDormand, le gana Judi Dench, Sally Hawkins, Margot Robbie y Sergei Ronan. En actor de soporte gana Sam Rockwell, ya lo he mencionado. Le gana Steve Carell, Willem Dafoe, Woody Harrelson y Richard Jenkins, perdón. Y en actriz de soporte gana Alison Janney, que es la favorita. Sí, que es la favorita. Le gana Laurie Methoff. Que a Alison Janney le está pasando lo que le pasó a Viola Davis con Fences. Holly Hunter, Hong Shaw, que es la de Downsizing, ¿te acuerdas? Que estuvo nominada aquí como mejor actriz de soporte. Mary J. Blight, Outstanding Performance, mejor actuación de un ensamble, que usualmente dicen que la que gana ese premio es el que gana. Sí, es que aquí se premia únicamente la actuación en tele y en cine. Sí, no, perdón. Sí, en tele y en cine, perdón. Y el equivalente, aquí no dan premio a la película, dan premio al ensamble de actriz del equivalente que ya pasó con Spotlight en su momento. Tenía buen ensamble. No sé si Birdman también haya tenido... Es el que gana mejor película. Y lo curioso es que por ejemplo aquí no estaba Shape of Water, que esa es la mejor película y que dicen que es... Pero pues gana Trish Billboard en el ensamble, o sea en el elenco y ahí su competencia era The Big Sick que no está en los Oscars en mejor película. Get Out sí está. Lady Bird que también sí está como mejor película. Mad Bound que no está como mejor película en los Oscars pero aquí también estaba. Entonces, pues según dicen que esa va a ser. Y Outstanding Performance para un ensamble Stunts como Acrobacias, no sé cuál sea la traducción literal. Gana Wonder Woman, ¿no? Que es el único premio que creo que se va a llevar importante. Y que ya no llegó al Oscar. No, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y rápidamente los de productores, mejor película gana Shape of Water. Es interesante. Es la de productores. En una de esas puede dar la sorpresa. Sí, sí. Ya me hizo dudar a mí. En animación Coco, gana Coco en mejor película animada. Esa es la más segura de todos los Oscars. Esa es la única que... Boss Baby, ¿no? Sí, sí. Bueno, televisión, pues Handmaid's Tale ganó tu serie favorita. Tengo dos series favoritas ahorita y voy a reiterar, voy a aprovechar el micrófono. Sí, sí. Handmaid's Tale y This Is Us. La verdad, ya estoy a punto de terminar toda la primera temporada. Y la sé pasada. Qué gran serie es This Is Us. La verdad, véanla. Y este actor, Keling J. Brown. Sí, sí. Este... Que ha ganado un par de premios, ¿no? No, ¿cuál par? Todos. Ya este año solamente le falta el Emmy, que es el equivalente al Oscar televisivo, pues, entonces, pero ya tiene Globo de Oro, tiene Critics, tiene Actors, tiene, creo que... En Producers, no, ¿verdad? En Producers es de cine nada más. No, no sé. Bueno, y aquí ya nomás están notando los de cine. Tiene Globo, tiene Critics' Choice Award y tiene Actors' Skill Award. Pero, por ejemplo, un dato interesante es que en televisión de larga duración gana Black Mirror en la temporada 4. Annabelle Jones y Charlie Brooker, que son los productores y el creador. También, también validan ahí el trabajo. No, se hace curada porque salió a finales de año y gana un premio como mejor programa Long Form, no sé cuál sea, pues, ese creo, no sé si lo tienes tú, no creo que te lo haya pasado, pero sí, este... Ajá, ganó Black Mirror, eso me da mucho gusto porque yo también digo que fue mi temporada, mi serie favorita del 2017. Veo tres series, entonces de las tres pues esta fue la que más me gustó, ¿no? Yo ya... Bueno, he visto varias, no todas las que yo quisiera. Estoy tratando de... Este, ser... Terminar. This is Us de Dan Fogelman. Este... Qué bonita serie, la verdad. Así como usted hizo lo de los chismes, yo voy a hacer mi comentario de... Qué bonita serie, señores. Entonces, dense chance, ya hemos visto muchas series de arquetas y voy a... Voy a respaldar el comentario que hizo un... Un gran crítico de cine que es Mario Zekeli. Dice, ya déjense de ver series de narcos y de criminales, dense chance de ver This is Us. Entonces, estoy de acuerdo con Mario Zekeli. Tense una oportunidad, es una muy buena serie, la verdad, sinceramente, y no se van a arrepentir. Yo la estoy viendo en Amazon Prime, pero creo que ya están transmitiéndola en Fox Live, si no me equivoco. En el próximo programa se los corroboro. Pero por ahí ya está en televisión por cable. Digo, por paga, ¿no? Y, pues, la mañanita del martes yo estuve ahí despierto a las 5.20 de la mañana esperando a que lanzaran las nóminas, que siempre ya es una tradición, ¿no? Yo desperté y vi su post en Facebook. Ah, sí, cierto. No, pues, sí. Digo, ahorita vamos a comentar grandes rasgos y en un par de programas más vamos a hacer nuestras quinielas, no hay ni gente, vamos a hacer apuestas y a ver quién se quita la ropa y quién le paga el corte de cabello. Quién se corta la barba. Que yo ya lo hice antes, antes de que me obliguen a mí a hacerlo. Entonces, pero, pues, creo que vamos a mencionar algunas de las sorpresas, opiniones, películas que a lo mejor sentimos que ningunearon como Wonder Woman, que no está en nada, cero, ni en categorías visuales, ningunearon esa, ningunearon Florida Project, excepto William Dafoe, pero sí, pues, también. Me ningunearon a Logan, pero, pues, según... Está en guión, ¿no? Según la revista Cine Premier, Logan hace historia porque es la primera vez que nominan por guión adaptado a una película de superhéroes porque hay que saber que todas las películas de superhéroes se consideran guión adaptado. Sí, porque están adaptadas de un cómic. Exactamente. En este caso, está inspirado en la novela gráfica de Mark Millard o Matt Logan, de la que toma algunos, algunos elementos. No todo eso. Este, y James Mangold y otros dos guionistas hacen este... Me da gusto, James Mangold se me hace un gran cineasta porque no lo han valorado como es, siempre lo han tachado como director de encargo, pero realmente tiene grandes obras. Tenía dos películas de Wolverine que no hablaban bien. Es que sí es chambero, James Mangold, pero de repente tiene Copland, Sí, sí. Girl Interrupted, este, la de... Yuma. Ay. 310 to Yuma. Ajá, esa, con Russell Crowe y Ben Foster y Kristen Bell. Este, tiene por ahí también... Bueno, a mí la anterior de Wolverine no me gustó, pero esta sí me encantó. Entonces, nada que ver, pero además me acordé ahorita en la mesa redonda esta donde sale que les mencionaba de Hollywood Reporter, Guillermo del Toro dice que se va a tomar un año sabático de hacer cine, pero que va a sacar, quiere sacar dos libros. Ajá. Me recordó como este libro que alguna vez sacó True Thought con Hitchcock que son conversaciones entre un director, entre directores. Dice, quiere sacar dos libros, uno, una conversación con George Miller. Ajá. Ah, qué padre. O sea, que él quiere hablar sobre el craft de hacer cine, ¿no? Claro. Este, no tanto sobre historia ni nada, sino por qué hace lo que hace, las tomas, cómo llega a ciertas ideas. Y la otra con Michael Mann, como que esos dos libros, sí que para él son directores. Hice la conexión de que dice que... Pero incluso Michael Mann ha tenido nominaciones al Oscar como mejor director. Eso lo menciona él, pues que él cree que son dos directores que se esmeran demasiado en el arte de construir películas, ¿no? Que es como lo que le llaman el craft, pues, ¿no? Todo esto. Y pues él quiere sacar estos dos libros que son pláticas con directores que lo han marcado. Que curiosamente Guillermo del Toro tiene trabajo, o sea, tiene troll hunters, tiene, ¿no? Su año sabático de dirigir y de escribir y de todo eso, ¿no? Pero bueno, sorpresas, pues Baby Driver también fue una sorpresa. Bueno, se coló en categorías interesantes técnicas en mejor edición. Este, no sé, pues es que creo que vamos a guardar, mencionarlas todas para programas más adelante. Yo nada más si quiero hacer una mención, un comentario, la verdad me está... Otra vez le voy a decir, yo ya no me molesto, yo nada más me entristezco, me entristezo en los comentarios que siguen atacando a Lady Bird y a Greta Gerwig, que no merece estar ahí, que es cuota de género, que tampoco... Que no se puede decir eso, la de Lady Bird y Greta Gerwig. Ah, ¿es género? O dices por la dirección. Porque es la directora que tienen que nominar, que nada que ver... La verdad... No, a mí no me molesta, no a mí no me molesta. Se me hace contradictorio de los que lo... Pero sí, sí lo veo. Se me hace contradictorio de los que lo... No, ¿por qué? O sea, entonces siempre que vaya a ver una directora, siempre es una cuota... No pusieron a... No, pues no sé, no pusieron a Patty Jenkins porque su película es menos... Como es de superhéroes, pues no está bien vista. Lady Bird mínimo es la que está más suave de todas. Y luego por ahí dicen... Es una buena movie. ¿Por qué no nominaron Katherine Bigelow? Eso es contradecirse. Todos los críticos dijeron que Detroit no era... No era su mejor película. Pero Detroit es mejor que... Y ahora resulta que es mejor para que quiten a esa intrusa que es Greta Gerwig que la verdad... Y luego dicen, no, es que es una película que no tiene como la... No, no la intensidad, pero... Mira, ahora resulta que todo el cine tiene que ser intenso para ser considerado por los Oscars. Perdón, digo, no, tampoco. Bueno, nada más, me entristece... Sí, por ejemplo, es que creo que curiosamente que te fuiste a esa categoría porque para mí es de las... No sé qué va... O sea, sí sé qué va a pasar, pero también no sé qué va a pasar porque siento que sí está muy reñida. Sí, o sea, el claro es Guillermo del Toro. Sí. Obviamente, a mí me sorprendió que estuviera Paul Thomas Anderson con Phantom Thread porque yo acabo de ver esta película y... O sea, de un día a otro ya cambió mi favorito. Ahora soy equipo Phantom Thread, ¿no? Cuando antes era... Y tiene varias nominaciones. pero también nunca ha ganado. Christopher Nolan nunca había sido nominado como director. Yo no sabía esa noticia hasta que lo estuve checando. Dice que es su primera nominación como mejor director. No había nominado por la de... O mejor leí mal mis datos. Como película sí, pero según yo como director no. Así que a lo mejor estoy consultando fuentes negativas y a ustedes me corregirán y me harán ver como un pendejo. A lo mejor yo soy el que estoy mal. No, a lo mejor yo también. Yo lo oí como el encabezado de que primera nominación como dirección de Nolan. ¿Tiene sentido? Porque nunca ha hecho... Fue fuera de Inception. Nunca ha hecho una movie. No, yo pensé que era por Inception. Nunca ha hecho una movie. Ha hecho buenas movies, pero nunca una película que le pudiera merecer una nominación a mejor director. Este... Jordan Peele me gusta. Lady Bird me gusta. Greta Gerwig, pero no sé qué tan forzada siento esas. Cuando... No he visto la... Por ejemplo, Sean Baker y Florida Project. Ahora resulta que porque Greta Gerwig es mujer y que porque Jordan Peele es afroamericana. No, por favor. No, no. Pues no sé. No reduzcan el talento. Yo no quiero reducirlo tampoco. El talento de dos, para mí... Porque también puede seguir un mexicano, pues también puede estar ahí, ¿no? Y luego aparte, o sea, no son tipos sacados de... No. Que no lo conozca el mainstream es diferente. Greta Gerwig tiene años trabajando como guionista, como guionista, con Noah Baumbach, como actriz. Jordan Peele tiene años trabajando como actor, como guionista de comedia, como productor, y ahora resulta que vinieron aquí, ahí está bien, para que no digan. Ahí, ahí, métanlos. Yo no sé, yo no sé. Yo digo, James Franco no está como... Bueno, lo vetaron. Sabemos por qué no está. Lo vetaron como actor y ya también como director, o sea... Que dicen que lo vetaron y metieron a Denzel Washington, ¿no? Con que a pesar de que yo no fui tan fan, al rato comentaremos de tres billboards, tampoco está Martin McDonough, que eso también mucha gente puede haber sorprendido. Steven Spielberg no está por The Post, se me refiero, que no la hemos visto tampoco, no puedo opinar. Otro comentario que también hacen sobre Steven Spielberg, que lo ningunea a la academia, por favor, Steven Spielberg tiene dos Oscars como mejor director. Y por ejemplo, otra, hablando de ningunea, ahora sí que ya lo que sí parece un chiste es que mejor actriz es otra vez Meryl Streep, que le quite el lugar a otras actrices que podrían haber estado como mejor actriz principal. Pero que ni siquiera se lo van a dar. No, no se lo van a dar. Le está quitando reflector a lo mejor a una posible actriz que necesitemos estarla viendo o algo así. Otra cosa que no me... Te digo, no me... Por ejemplo, para mí la actriz Vicky Cripps que sale opuesto a Daniel Day-Lewis en Phantom Thread. Yo creo que él es el actor conocido, pero siento que ella hace una muy buena actuación también. De hecho, casi la movie es sobre los dos, pero creo que ella es la que tiene una de las transformaciones más interesantes, pero pues no es Meryl Streep. Entonces creo que es un lugar que puede haber estado... Para mí también la mamá de Florida Project, aunque no es actriz, pero como es modelo de Instagram, también... No les merece, ¿no? No les merece. Entonces también eso yo lo encuentro de pronto ligeramente problemático. Son opiniones mías, pero pues sí. A mí lo que me da risa es que siempre va a ser lo mismo. Siempre... Ahora resulta que también Guillermo del Toro. Ahora Guillermo del Toro ahora también es un pendejo, ¿no? No, no, no. No es su mejor movie. No, no. A lo que voy es que ya hay comentarios... Pero sí es su mejor movie. De que si no lo hubieran... Si no lo hubieran nominado, no, es mi Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Ahora como ya tiene tres nominaciones, ni su mejor movie, está mejor el laberinto del Fa... O sea, nunca tiene ese gusto a nadie. Creo que deberíamos estar acostumbrados a que así juegan estas cosas. Y que... Eso es lo que molesta cuando la gente menciona eso del Fa 1, de que el laberinto del Fa 1 ni siquiera estaba nominada a mejor película. Esa... Mejor película extranjera. En el canal extranjero. Eso es como... Sí, se coló entre miles de películas de todo el mundo. Mejor. Pero... O sea, no tiene... Esta tiene 13 nominaciones, es la que más... O sea, esta sí es... Y ya está. Yo me atrevo a decir objetivamente su mejor película. No. De todas las que tiene. Pero ¿sabes quién dice todo eso? La crítica en México. O sea, la otra es porque se quieren que haya en el culto siempre eso de que el Fa 1 era mejor. La crítica... Ni siquiera estaba en mejor película, no estaba en dirección, no estaba... Estaba como extranjera porque pues se coló y sí estaba buena. Pero... Es que la crítica en México, en Estados Unidos, están convencidos de que Guillermo del Toro se merece sus 13 nominaciones. Digo, aquí también. Pues es de las mejores movies de los 17. Aquí también, pero ya surgieron los comentarios de que no es su mejor movie, está mejor el Edito del Fa 1. ¿Eh? El Boy 2. El Pacific Reena. Si es un cultista de eso. ¿Cómo dice? Crimson Peak no fue valorada en su momento. Yo soy de los que dicen eso. Pero... Es un decir, es un decir. Pero a lo que voy es pareciera que no conocemos que así juega la academia. O sea, juega a lo popular, juega al momento. Esto también, dicen, el trabajo de tantos años de Guillermo del Toro, ahora con el Oscar, pues es nada más como la culminación. No culminación, perdón. Culminación en cuanto a premiaciones, es a lo que me refiero. Nada más como darle ya el espaldarazo. Hollywood, como tal. Por eso. La industria donde él trabaja. Ajá. Él no hace cine mexicano, para los que creen. Pero, por ejemplo... Él le trabaja en la industria de Hollywood. A diferencia de directores como Martin Scorsese, donde se dice que The Party y los podemos decir no es su mejor movie, incluso... Ya la volví a ver y se está curando. Incluso después, bueno, o lo mejor, pero incluso después ha hecho mejores movies, como Lobo de Wall Street, para mí es una gran... Taxi Driver. Taxi Driver es un... Taxi Driver. No envejece esa película y es del 70. Pandillas de Nueva York. O sea, me refiero que... Sí, Taxi Driver está muy curada. Sí, está muy cabrón. Aunque sea un quinchazo decirlo, pero sí, es una cobra maestra. Sí, es una bufetada en la cara. Pero, por ejemplo... Creo que a diferencia por ejemplo de un Martin Scorsese, Guillermo del Toro, creo que claramente su carrera, todo lo que ha hecho... Y él lo ha dicho. Yo también estoy como parafraseándolo a él. Lo ha empujado a hacer esta movie. Como que siento que su interés por los monstruos, por las historias de amor, de entre criaturas, su estilo, su técnica, hasta su discurso. Creo que toda su carrera, y hasta él lo ha dicho, repito, se ha empujado a hacer esta movie. Yo sí creo que es objetivamente su mejor película, la que está más inteligente, armada visualmente, en técnica, el soundtrack. O sea, yo sí creo que... Y a pesar de que me gusta Crimson Peak, me gusta Pacific Cream... Pero estamos hablando de... Yo soy apologista. La etapa de un director. O sea, Pacific Cream no es una best picture. Crimson Peak no es una best picture. Ni Hellboy. Que yo la amo. Hellboy no es un... Es por eso que yo digo que él nunca había hecho nada, pues, de él. Pues, sí, pero no. Pues, Hellboy, Blade, las hizo de él, pero... Cronos, El espinazo y El diablo y El evento y El fauna. Seguían siendo películas extranjeras. Entraban siempre como cine. Pero a lo que voy es que pareciera que... Este... Sí, sí, sí. Digo, afortunadamente, este es un país libre. Así. Y cada quien opina lo que quiera. Nada más me da risa que pareciera que cada año siempre viene la misma discusión. Sí, sí. Si son so white, si... Ahorita es time's up. Ajá, no. Ahorita es por qué meten a Greta Gerwig. O sea... Pero pareciera que no... No sé. No... No sé. Fuera nuevo, ¿no? Sí. O sea, Hollywood así juega sus cartas. Es el momento... O sea, es el reflejo del momento que la industria de Hollywood como tal está viviendo, ¿no? Pues por eso ganó el pasado año Moonlight, en mi opinión, porque era un tiempo... Ah, no, pasado, pasado. Sí, sí, sí. Que no ganó la de La La Land. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Este, que pues... Por ejemplo, ahorita hablando... Pero para mí sí lo merece Greta Gerwig. No, pero por ejemplo, ahorita hablando de Time's Up y todo esto en cinematografía y su historia también, la fotógrafa de Matt Bound, Rachel Morrison, que es la primera mujer que está nominada de esta categoría. Qué fea noticia porque no puedo creer yo que en tantos años de industria de cine No, pues esa es la discusión. Sea la primera mujer en hacer fotografía. Qué terrible, qué terrible. Bueno, en hacerla, en estar nominada. En estar nominada, perdón. Ah, por eso. Que por eso la fotógrafa... En hacerlo no es. Es la fotógrafa de Black Panther también, así que... Pero te digo, qué terrible que... Ahí te das cuenta que Hollywood es una payasada, oye, o sea... Y lo estoy diciendo a favor. Me da mucho gusto que sea. Es por eso... Y se me hace triste que sea la primera vez. Es por eso que cuando dices lo de Greta Gerwig de que es cuota nomás, sí, pero también lo tienen que hacer porque... Y mujer blanca. Ah, así que le quieres poner ahí. Porque, bueno, la directora... Ajá, pero me lo veo que... O sea, lo tienen que hacer, pero también está bien que lo hagan porque si... Para bien o para mal si abre puertas, abre opciones, abre el panorama y ahorita con hashtag times up, me too y todo eso, pues sí lo tienen que hacer. Pero bueno, en esa categoría está Roger Dickens, Blade Runner. Pero no lo quisiera ver así, ¿sí me entiendes? Lo quisiera ver como un reconocimiento a su talento que lo tiene. De las dos. Es que yo no sé. De la directora de fotografía y de Greta Gerwig. Pues realmente yo no sé, pues, por ejemplo, es lo que se dice de James Franco, no está en mejor actor. El mejor actor quedó... Pero ¿sabes qué? Me estoy contradiciendo porque estoy diciendo que Hollywood maneja las cartas conforme al momento. Entonces, tienes razón. Por eso. ¡Oh, no! No, no, no. No, es que, por ejemplo, James Franco, que estuvo a la cabeza en Barrios, ganó hecho el Golden Globe, aquí ya ni siquiera figuró y no saben si fue porque la controversia lo sacó y en su lugar entró... ¿Dencil Washington? ¿Te explicas que sí estuvo en los SAC? Hago la comparación. Creo que es Daniel Day-Lewis el que entró aquí que no estuvo en los SAC. Sí, dijeron, si vas a sacar a qué, mete ahí un chingón. Incluso hasta Daniel Caluya estuvo en los SAC, eso yo no me acordaba el dato, que es el protagonista de Get Out, que, pues, está suave que esté. Realmente son de esas películas que, por mí, si se quedaba en el culto y en el género, yo no hubiera estado mal. Pues, creo que es el tipo de película que es. Pero se me hace muy raro que haya pasado a mejor película, mejor director, mejor actor. O sea, no sé tú qué opinas al respecto de que si es una movie que lo merece o no. Get Out. Pues es que, de repente, aunque la academia y Hollywood estén a la moda, también hay talento que no puedes negar que existe en este caso. Y que Daniel Caluya, yo no me acordaba que ese también sale en Sicario, es el que salió opuesto a Emily Blunt. ¿A poco? ¿Es él? Sí, es su compañero. También sale en un episodio de Black Mirror. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es un actor que ya estaba ahí, no es la primera vez, no salió como de la nada, como podrían creerlo. Y en Sicario es un muy buen personaje. Sí, pues sí, es el que tiene el sentido común ahí de que... Y que lo terminan sacando. Sí, sí. Porque está ahí interrumpiendo la movida de estos nueve. Entonces, pues, vamos a hablar de guiones. Guión original, The Big Sick, Get Out, Lady Bird, Shape of Water y Tres Billboards. Ahí, pues, ah, no, The Big Sick, me da gusto que esté ahí. Sí. Este, y en adaptado, pues ya habías mencionado un poquito Logan, ¿no? Que está Call Me By Your Name, El Artista del Desastre, Logan, Molly's Game. Ah, que es el único que le dieron a La Artista del Desastre, ¿no? Bien adaptado. Sí. Y Matt Bown, ¿no? Ah, sí. Esta película que no, 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 este... Pues aquí no hay fechas de estreno. No, no, no. Probablemente pase lo mismo que con Fences de Denzel Washington, ¿eh? Pero, por ejemplo, ya apareció... Que terminó estrenándose en Apple TV y en Cine Police Click. Por ejemplo, ya hay varias... Phantom 3 ya tiene fecha de estreno aquí a finales de febrero. Entonces, pues, va a ser muy oportunidad de verla otra vez. Ok. En película animada, pues sabemos que Coco, ¿no? Va a ser ahí la... Le va a ganar a Boss Baby. Que hay gente, y no me refiero a gente del público, sino gente de... Que habla en... Bueno, del medio, por así decirlo, que siguen señalando a Coco como si fuera película mexicana. No, no es mexicana, ¿eh? O sea, son un grupo de gringos que se vinieron a México, se emocionaron con México y hicieron una película. Sí tuvieron consultantes y equipo creativo mexicano, pero... Ah, no, no lo dudo, pero no es una producción mexicana. Es una producción de Pixar. Película extranjera, no está la de In The Fate, que ganó varios de los premios previos, pero aquí, pues, The Square sí quedó, que es una de tus películas favoritas. Quedó en tu top 10. Está la de Una Mujer Fantástica que ha hecho bastante ruido también, la película chilena. Y, pues, está The Square, Que posiblemente sea la que... No sé. Yo creo que la ganadora está entre esas dos. No creo. Yo creo que va a ganar la chilena. Ok. También por el progresismo, ¿no? No, no, no. Ahí sí como que... No la hemos visto. En películas extranjeras como que se van por otros... Sí, sí. Hay cosas más... Siento que es como el más honesto. En Yon original también estuvo Phantom Thread, que es... Repito, yo era Team Shape of Water, pero ya me mudé. Creo que el score de Phantom Thread es ligero. Unas rayitas mejor que el de Shape of Water. Técnicas, pues, Star Wars de las Jedi se coló en varias. Shape of Water está ahí. Las últimas Star Wars han entrado... Bueno, John Williams entró. Ajá, sí. En Yon original... En Han Score está John Williams. Pero, pues, repito, y mi gallo es Phantom Thread, ya mi película favorita. Que también está Carter Burwell, que a mí me gusta mucho ese compositor, pero siento que en Tribute Wars no sobresale tanto. También hizo el score el año pasado de Goodbye Christopher Robin. Hace como movies buenas y luego movies chafas. Christopher Robin es mala, ¿no? Ah, sí, pues, se entra en las malas. Hans Zimmer con Dunkirk y... Ajá, sí, 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 muy merecido. Y, pues, te lo repito, yo creo que nomás haces un repasillo y no sé si hay algo que tú quieras mencionar, ya... No, mencionar lo de Alejandro González Iñarri, tú que se llevó un premio especial de la Academia, entonces tiene tres premios Oscar. Bueno, tiene más porque también es... Es como productor, también ha ganado. Y, este, me da gusto, digo, ahorita que me diste la lista no había leído los premios honorarios a Agnes Varda, una gran, gran documentalista francesa. Ajá. Y Donnar Sutherland. Son Agnes Varda, Charles Burnett, Donnar Sutherland, y Owen Roisman, pero yo menciono específicamente a Agnes Varda que conozco y he visto su trabajo. Y tiene un documental que está nominado en Mejor Documental que se llama... Sí, 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 sí. Es el de Faces Places de Agnes Varda y Rosalie Varda que seguramente es alguien familiar o pariente, así que, pues... Ajá. Y Donnar Sutherland que es toda una... Toda una... Leyenda. Los millennials lo conocen como el presidente Snow de Hunger Games, pero creo que tiene... Ha hecho más cosas que es. Ha hecho más cosas y vean sus filmografías de pronto de los 70 son más intensas y ya está en... Oye, The Italian Job. No, no es cierto. Váyanse más para atrás. No, pues él hizo la de... The Body Snatchers, la versión de los 80. Hay una de Nicolas Roe que sale él y se me fue... Don't Look Now? No me acuerdo. Hay una película de terror muy interesante que es como estos papás y el niño... Creo que es... Yo la que me acuerdo mucho que está... Digo, también como dices tú para los millennials esos... El meme, la de los usurpadores de cuerpos. Ah, sí, que está. La versión de Philip Kaufman, este... No, pero yo creo que sí tiene de pronto películas muy intensas en los 70, así que visiten ahí un poquillo a Donald Sutherland y pues yo creo que con eso ajá, le damos clausura a esta sección de noticias y fíjate que yo creo que va a ser a todo porque... Bueno, vamos a entrar a las críticas principales, ¿no? Pero realmente yo no traigo recomendación de género esta semana. Yo traigo una... Yo nomás... Ah, no, sí, vamos a mencionar ahorita esas, pero te vamos a pasar al invitado y que él también nos menciona y si ha visto algo. Pero repito, yo hoy no traigo pues reporte de Obrard porque no vi nada. Bueno, quería comentar con César una que él me había comentado de Better Watch Out, una película navideña que salió en diciembre pero la acabamos de ver. No reclamo, carero, no vino. No, no, pues no sé, ya le caímos mal. Bajaron los lightnings de sus noches del misterio. Tenemos un nuevo invitado en este episodio 158. De lujo, porque gracias al señor podemos estar grabando este programa. Con nosotros está el productor, entre otras cosas, de la serie El Porvenir primera y segunda temporada. Sí. Y este... también ex productor del canal Telenú, el señor Miguel García G. No es ex productor, sigue siendo productor, pero ok. Gracias, gracias. No, del canal. Sí. Gracias por la invitación. ¿Quién te trae por aquí, eh? Vienes a ver qué estamos haciendo. Sí, no, pues el lunes fuimos a ver la de Tres Billboards, ¿no? Afuera de Abby Missouri, que aquí se llama Tres Letreros por un Crimen. Entonces, pues como... Lo que pasa es que sí quería hablar contigo porque a ti sí te gustó, a mí no me gustó, entonces, pues, con Cuauhtémoc es hablar así a los dos... A ti tampoco te gustó, ¿verdad? Ah, yo te gustó. Sí, o sea, el mic se quiere pelear. ¿Quieren pelear? Yo tenía ganas de pelear, por eso quería que viniera también César y Alberto y todos los fans porque yo quiero pelear con alguien, entonces aquí ya voy a pelearme contra dos. Contra Ghidra, ¿no? El monstruo de dos cabezas. Él tiene tres, ¿no? Pero sí. Pero igual antes del review nomás nos gusta como platicar un poquito de otras cosillas que hayamos visto antes en Netflix o en el cine. Una película. O algo así random que hayas visto en la tele. Pues empecé... Alguna película coreana. Empecé a ver la... El Fargo. La serie Fargo. Y de hecho la empecé a ver antes de esta película. Y nomás vi el primer episodio. Pero me pareció bien, ¿no? Me pareció bien. Trae el mismo tono de comedia negra y comedia oscura que algo parecido a la Fargo, la película y... ¿Pero es adaptación de la movie o nomás son como referencias ahí? Es como referencias, como que parece que es el mismo pueblo. Ajá. Fargo, ¿no? Pero no es igual. No es basado en... No sale nadie en ningún personaje por recurrente ni nada. ¿En esa temporada ya sale la Mary Elizabeth Winstead o salen a dos? Ah, no. Tuviste la primera temporada. No, en esa no. Sí, en la primera no. No, en la primera sale este... ¿Cómo? El que sale en... Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, ajá. Y el... En la de Sherlock, el... El Martin Freeman. ¿Martin Freeman? Martin Freeman, Billy Bob Thornton y no sé si es en esa... No, creo que es en la segunda temporada. Mr. Watson. Que sale... Mr. Watson. Ah, sí. Que sale Bruce Campbell como el presidente Reagan. Ah, bueno. Yo vi la película mexicana La leyenda del charro negro que es la quinta parte de la saga Es una... Es una saga que creó bueno, los personajes Ricardo Arnaiz en el 2007 con la leyenda de la Nahuala y con Animex. Yo te digo por qué. Esos movies yo creo que son la misma siempre pero nunca sé cuál es la diferencia entre la Nahuala, la Llorona, el charro negro... En Animex y posterior a eso Anime Studios llegó con Ricardo Arnaiz y le dijeron oye, este... ¿Qué te parece si nosotros le seguimos con la saga? Porque creo que Ricardo Arnaiz ya no lo iba a... No lo iba a continuar y Anime Studios se ha dedicado a hacer ya las continuaciones La leyenda de la Llorona La leyenda de las momias de Guadalajara Pero sí están conectadas ¿Eh? Están conectadas todas Sí, todas Es un universo expandido Sí, no, expandido no Universo Es un universo de ellos, ¿no? Es como el Dark Universe, ¿no? Sí, no, pero a lo que voy es que ya hicieron esta saga entonces ¿de qué va? A mí, en lo personal me gustan mucho las leyendas Pero sí acepto lo que tú acabas de decir Sí son muy monótonas Ah, no, yo no sé Yo no me digo que no he visto ninguna Ah, no, que te late pues no estás cerrado Siento que los títulos todos se parecen a leyenda de no sé qué Mira, la historia lo que pretende o lo que pretendía Ricardo Arnaiz y que ahora está haciendo Anime Studios es como retomar leyendas mexicanas y la historia gira alrededor de Leo San Juan y su hermano Nando que son dos panaderos de Puebla Que Leo San Juan tiene como un sexto sentido que puede ver como seres de Como Coco Sobrenaturales Como Coco Como Coco Un rip-off, ¿no? Pero eso fue antes Por eso Coco es un rip-off Entonces Puede mandar como el corto este que estaba acusando que Ah, pero eso ya Se ya se aclaró Ahorita vamos a hablar de eso Sí, también Ay, ay, como típicos mexicanos a tirarle mierda a un tema que como Hugo Sánchez, ¿no? Así, ay, ay ni es tan bueno ni es tan bueno Chicharito, ya que se regrese la chivas Ay, ya cambié de tema Vamos a hablar de fútbol No, entonces Metemos sección en fútbol ya, ¿no? A lo que voy con esta Toma personajes del folclore mexicano y así trata, ¿no? Leo San Juan Una serie de amigos entre Fantásticos y dos Alebrijes Hay un señor ahí Espanol Y este Ay, señor Pero a ver Señor Los personajes salen en todas las películas Sí, Leo San Juan su hermano Nando Teodora que es un ser ahí extraño Son como los Avengers se van conectando Ah, Xochitl que tiene poderes Entonces toda la toda la te digo, a mí me gustan porque son leyendas y del folclore mexicano Sí son un poco monótonas porque tratan de lo mismo ¿no? Las cinco películas son Ellos Sí, son cinco con el charro negro Y son súper exitosas O sea, son películas tequilleras Un aplauso para este Anime Studios que están haciendo esto o que le están dando continuidad porque a veces es lo que hace falta ¿Cuántos personajes del cine mexicano o de series de televisión mexicana no se le da continuidad? Sí, tienen quinta cinco películas sobre la misma saga O sea, ¿quién hace? Ya no se hace eso Y que tengan aparte que sean redituables también es interesante Entonces te digo, sí tienes fallas alrededor de la saga Son de las pocas casas de animación ¿no? Que siguen trabajando en México Pues es que esos Que son constantes Porque está Huevos por ahí pero también está Ajá, pero Huevos de Huevo Cartoon Sí, por eso Y luego Anima Anima hace el Chavo El Chapulín Colorado Entonces tiene Tiene trabajo que lo respalda Y te digo Aunque es muy monótona de algún modo sí vemos como ciertos cambios en los personajes Han crecido Desde que lo ves en la leyenda de la Nahuala ya son ahora adolescentes Hasta el tipo de animación ¿no? Puede ser que esté mejorando Y este También digo a partir de la ley A mí la leyenda de las momias de Guanajuato se me hizo que estaba bien pero como que caía en el mismo humor medio ramplón Creo que a partir de la leyenda del Chupacabras donde usan como de trasfondo a la guerra de independencia como que se hizo más darky Y en la leyenda del Charro Negro todavía más O sea, porque ya estamos aunque sigue siendo lo mismo Leo San Juan va camino a Puebla con su hermano y de repente les piden ayuda y se encuentran con una nueva leyenda que en este caso es la leyenda del Charro Negro Sí, pero ¿cuál es la leyenda? Sí ha habido consecuencias a lo largo de la saga Se supone que Leo San Juan por tantas veces enfrentarse a seres sobrenaturales ya está como como que tiene que tomar una última decisión Si pasa nuevamente el portal de las sombras que en este caso el del Charro Negro pues ya se va a quedar ahí para siempre ¿no? Y como Tony Stark en Iron Man que ya se estaba como infectando así está él infectándose del mal y le está corriendo y la verdad aunque sigue siendo y entre comillo animación tradicional porque es 2D es 2D es digital todo eso la secuencia donde aparece el Charro Negro hay una escena donde aparece el Charro Negro abre un portal y sale el caballo con los ojos rojos como demonio donde los señores estaban con sus papás digo los señores estaban con sus hijos y hubo niñas como que y hay un demonio que se parece al de Insidious ahora el rojo el red man sí porque está padre entonces aunque sí te digo dicen que esta es la última tiene el Tibacos pero creo que se han mantenido el nivel y creo que han mejorado me gusta que se pueda se pueda notar una mejora en la trama sí también tiene sus mismos chistes redundantes sus cómics pero ¿por qué la terminan? como dice allí pues que le sigan no ya que hagan no lo que pasa cada leyenda cada película es diferente leyenda sí por eso él dice que es la última es que se supone bueno no sé si estoy espoyleando digo ya se muere el niño no no se muere pero sí te dan como si cierran como el ciclo de las aventuras de Leo San Juan pero este también digo tengo que mencionar que hay una serie original de Netflix de las leyendas con los mismos personajes este donde pueden continuar que no tiene nada que ver con la película porque en la película ellos se dedican a las leyendas mexicanas y en la serie de Netflix son leyendas de diferentes partes del mundo al demonio de Jersey a Drácula luego se van a Alemania y todo eso bueno a lo mejor ahí es donde va a ser la nueva pero la verdad quiero cerrar con esto la verdad barato yo creo hasta incluso si ese motivo el final y la verdad si en lo personal digo larga vida a los proyectos de Anima Studios demuestran que si se puede hacer buen cine familiar en este caso animación sí sí bastante bueno en México sin llegar ya como dices que tú estás dice Coco Coco no yo lo digo de broma si llegara a niveles de Pixar ni nada pero creo que Anima ha demostrado que se puede hacer producto familiar bastante mexicano bastante interesante esa si es mexicana no como Coco que creen que no no Anima Studios es una empresa mexicana ¿son de qué? ¿de Guadalajara? ¿no están en Guadalajara? no son de la Ciudad de México este y también digo que que padre que según la crítica de cine Penny Oliva de cine premier dice que de algún modo Animex Anime Studios y Huevo Cartoon se han apoyado este para levantar así como Anime Studios continuó el trabajo de Ricardo de Animex Huevo Cartoon también se ha acercado y decía oye entonces eso para mí creo que es un gran ejemplo de trabajo de no estarse metiendo el pie entre empresas y creo que se han dado los resultados porque la animación en México sí se ha convertido como entre el cine del cine más taquillero que hay y créanme prefiero mil veces eso que lo que ha pasado con la comedia romántica y es el único infantil que hay realmente o sea mexicano porque no hay bueno en Estados Unidos también lo que produce mucho para niños es lo animado pero o sea ya es CGI sí pero en México sí lo tienen muy olvidado o sea si me pongo a hacer memoria creo que la última cinta familiar no animada fue el Jeremías es una cinta familiar sí pero regularmente sí lo basan mucho a la animación pero también por ahí viene una película de Mariano Varro esta directora ya legendaria del cine mexicano que es una cinta familiar entonces sí está padre que de repente sí nos ponemos muy densos con el cine mexicano y que es la región salvaje y que si no es cine de festival digo con todo de festival cine intenso ajá gente desnuda documental documentales intensos de denuncia y comedias románticas las que te encantan ajá entonces creo que el cine familiar que por cierto ahí viene lo más sencillo es complicado ah sí se estrena este viernes sí o no sé para cuando ustedes escuchen este programa para la próxima ya les conté la reseña tú tú sí la vas a ver ¿no? vas a ver La Prima también sí claro ok este he estado viendo bueno mira este viernes se estrena lo más sencillo es complicarlo todo pero el 12 de febrero que por cierto La Prima tiene una actriz que actúa en bueno El Porvenir en un teaser del Porvenir ajá en La Prima en un promo del Porvenir es una película que se va a estrenar como en dos semanas película mexicana donde sale la actriz que salió en el teaser de Porvenir ¿qué hiciste? ah sí 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 Natasha no sé qué ay ¿cómo se llama? de este Jaramillo no no es Cajarillo Natasha es Cajarillo pues ella le dieron su leading role más que ahora ya se llama se me hace que Natasha Esca algo así porque era difícil de pronunciar pero bueno te digo cierro lo de lo de la leyenda del charro negro vayan a ver vale mucho la pena tú dices el próximo viernes se estrena la de lo más sencilla es complicarlo todo pero el 12 de febrero se estrena en la región de Amad Escalante uno de los mejores directores mexicanos una de las mejores películas que sea la vimos pero tal vez la veamos otra vez y la comentamos claro hay que comentarla porque hace falta que la vea el señor el señor G hace falta que la vea Jarero hace falta que la vea Villescusa Jorge Guevara tampoco la ha visto y creo que es una película que tiene mucha expectativa se llenó como en ligera controversia que eran falsas todo de que la querían censurar y que no sé qué era nomás cuestión de timing y distribución ok que es cine de terror es más que eso es una película muy 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 intensa pero bueno yo cierro con eso un aplauso aquí a los de Anima Studios de Tijuana aquí hasta México un aplauso la verdad que ya no es ahí voy a me acuerdo mucho de una frase que dijo el actor Dalo España que dicen hay que apoyar el cine mexicano no hay que apoyar el buen cine afortunadamente la leyenda del Cherro Negro es una muy buena película familiar déjense de lo mexicano es una muy buena película te digo con todos esos altibajos con todos esos fallitas creo que el todo este lo bueno supera las fallas de la película entonces ahí está señor Ricardo pues yo también vi un par de películas de terror animadas creo que Liam Neeson ya está más animado hoy en día que él actuando yo ya lo veo en puro frente a green screen ve la película del pasajero la de commuter se llama este hombre común trabajador que ama a su familia y a su hijo y el hijo está por entrar a la universidad la esposa es como 20 años más joven que él pero lo quiere todavía entonces pues clásico hombre que el día que lo despiden que se reencuentra un amigo que era ex policía todo le pasa en el mismo día pues resulta que el tren que toma de lunes a viernes para ir al trabajo se sube ver a Farmiga una misteriosa mujer que le dice que le va a dar como una misión si la acepta le va a dar dinero le va a dar 100 mil dólares buenísima actriz así fuera Farmiga está muy curioso creo que la vi más por ella en Bates Motel me agüita porque sale como 3 minutos en la movie no más casi todo el tiempo está como la de phone booth donde está la voz en el teléfono la voz era Kiefer Sutherland acá pues ella nomás le está hablando entonces la cura es que ella le da la misión de que como él se toma el tren diario dice que hay una persona que no pertenece que es la primera vez que se sube entonces que lo identifique aparte como es policía pues se une a chingón entonces punto es que la movie pues es otra más de estas delir yo la quería ver más por el director que es Jaume Colette Serra que es el director de La Huérfana de Shallows que a mí sí me gustaron esas películas y otras películas con Liam Neeson creo que es la tercera que hace con él Non Stop y no me acuerdo cuál es la otra hay otra anterior esa La Caminata entre las tumbas no me acuerdo si son esas y pues es más de lo mismo pues ahora sí que ya creo que ya me contaminé el síndrome Time's Up y como Too White de que ya ver una película dirigida por un hombre blanco que es chingón y tira patadas un hombre en sus 60 años pues ya no me sorprende ¿no? pero y que también me pasó con la B también la de For Reigners la de esta de Jackie Chan ah sí ah sí es cierto yo la empecé a ver pero no me quedé en la explosión pero Jackie Chan representa minoría no pero es de Martin Campbell y aunque es un director que también de pronto saca cosas buenas no la movie no Martin Campbell nunca sacaba nada bueno ¿sí? no ahorita te voy a decir cuál me gusta James Bond ¿sí? James Bond está bien no 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 en IMDb vamos a ver ni me lo pongas al nivel James Mangold porque ni al caso Martin Campbell yo dije que es un director todos los directores son propensos ay sí la máscara la leyenda el zorro el zorro 2 y la Casino Royale buena ¿eh? Casino Royale buena Martin Campbell ah sí pero forma parte de un engranado Green Lantern buenísima forma parte de un engranaje que es James Bond él dijo GoldenEye que hizo Casino Royale nada más y ni siquiera son buenas son funcionales ah la de Jeff Darkness con Mel Gibson son buenas ¿cuál? límite vertical con Chris O'Donnell son buenas movies buenas movies buenas movies ¿cuánto tiene 38 películas? GoldenEye GoldenEye él es la representación del director de encargo GoldenEye el ChapDarne está curada sí por eso que estoy diciendo que está a tu lado de GoldenEye dicen que cada generación tiene su James Bond no sé cuál es el de ustedes pero para mí mi James Bond siempre va a ser Pierce Brosnan porque es con el que yo crecí en los noventas entonces GoldenEye para mí redefinió una época Martin Campbell es el papá de un DJ caruso y de todos los directores el punto es que Warner va por las notas porque está curada a ver a Jackie Chan y él sí le creo que tira patadas pero también porque es real que el señor a sus 60 años está más con un golpe nos puede tirar a nosotros tres aquí creo que es mi culpa porque ahorita en esta época de Oscar y de ver movies intensas no es recomendable ver cine dominguero porque pues lo compas después de ver Phantom 3 veo estas dos cosas y digo esto no es cine pero pues a los dos les doy que tres estrellas realmente pasan un poquito es que está yo no le di estrellas a la leyenda del chero negro le voy a dar cuatro estrellas a mí me encantan las estrellas yo siento que deben de tener estrellas la que sí volví a ver es la de que yo la iba a poner en mi top nomás que la sacó Ghostory que ya está a la venta en iTunes en DVD Blu-ray la de Halle Berry la de Kidnap secuestrada secuestrada es una movie que yo siento que el tiempo está en cine de Police Click también si la quieren rentar ahí esa sí siento que es de esas movies que el tiempo les va a dar su lugar o sea realmente no parecería o crees que esos movies de mamá que pierde al niño pero casi el 70% de películas es una persecución de autos de ella en su van de mamás y eso es donde recoge a los niños de hecho es un personaje más sí entonces creo que sí está y el hecho de que sea una actriz ganadora del Oscar sí le da ahí un ligera ventaja y como dijo la crítica Claire Wolf si Liam Neeson puede hacer su ridicule si todos se lo compran porque Halle Berry no puede ser sus ridiculeces si se los compran pero la de ella es una ridiculez normal o sea todo lo que hace Halle Berry es un poquito ridícula pero está suave a mí sí me gustó Kidnap sí me gustó sí que es una movie pero todo lo que hace ella son como cosas límites de mamá de película lo que hace Liam Neeson brinca de un vagón a otro explotando y aquí Chan salta del techo de un edificio y acá anda es una mamibán sí o sea acá no hace nada no hace nada ella que yo no crea que una mamá desesperada no haría en su situación ok o sea no vuela no explota nada lo que Liam Neeson Jackie Chan mi jefa haría eso mi mamá hace eso pues sí si te secuestran si va detrás de ti choca y hace que pasen cosas pero bueno pues no sé si hay otra cosa que hayas visto G porque hay una movie que quiero comer no la verdad que no ni caricaturas no nada Mario Pony ahorita estoy en vídeo con Mario Pony tu niña no la peli sí porque de repente tengo mis hermanos o mi hermana que dicen no vi tal caricatura no está mi Darkie acá Nightmare Moon y todo no la que quería que comentáramos es y digo quería que estuvieran pues César y ellos porque creo que también la habían visto tú no la viste el artista del desastre ah no se cenó este viernes pasó así como muy pues nomás está en una sala no más todo en Cinemex sí está como en dos funciones y en dos salas pero pues fue también como estreno del fin de semana entonces estaría cuidado que la comentáramos un poquito y antes de pasar sí a mí la verdad no sabía que esperar yo de la película o sea viene es este tipo de películas como y voy a poner el ejemplo más directo que se me viene a la mente como Ed Wood sí es el ejemplo clásico que es el cine detrás del cine del cine malo del cine malo de culto este hay una película que se hizo en 2003 por una persona que se llama Tommy Wiseau oh hi ajá que la pueden ver en YouTube de hecho está ahí libre que produjo dirigió escribió protagonizó editó no sé qué tanto hizo algo mexicano pero una película que no le pide nada a una a una telenovela mexicana incluso o incluso una telenovela mexicana pero se ve que es el producto de alguien que no tiene ningún contacto con la realidad ni con el drama pero quiso hacerlo ¿no? ajá a eso voy o sea cuando vimos la película pues nada más están los top 10 de lo peor de toda la historia del cine el peor director pero siempre me acuerdo de algo que dijeron en el documental de Troll 2 no sé si te acuerdas también tú lo llegaste a ver de que uno de los críticos que entrevistan dice que la catalogan como de las peores movies pero dice realmente si fuera de las peores movies nadie la vería nadie hablaría de ella cuando una movie genera discusión ya sea para bien como mother para bien o para mal funciona es porque cumplió su cometido porque una movie mala realmente nadie la menciona nadie la recomienda ni siquiera en el sentido de es tan mala que es buena entonces películas como Troll 2 como Room los movies que trascienden es como ese encanto a lo que voy era eso o sea nada más tratar de explicar que así la mirábamos como una película chistosa una película ridícula malhecha todo eso pero a lo que hace Disaster Artist James Franco esto y Dave Franco tomar esa historia y contárnosla o sea que tan interesante podría ser contarnos la historia detrás de esa película que en lo personal yo considero que The Room comete un pequeño pecadillo sobre el cine tan malo que es bueno que a mí se me hace un poco aburrida no me da tanta risa es que The Room yo creo que se me hace un poco muy aburrida la película original no me da tanta risa como mucha gente le da risa pero bueno es que Alberto lo había visto dice que en un cine en San Diego con un montón de gente creo que son esas películas como Rocky Horror Picture Show ya se hacen como de culto que si las Troll 2 que si las ves en un grupo la gente te contagia la emoción sí claro y todo el mundo va con la intención de reírse y se aprenden los diálogos y todo y te vas hasta incluso disfrazado pues yo creo que algo como lo que queremos hacer en Bienes de Ánimas perdón ya di una premisa adelante adelante no pero si es lo que voy de que cuando la ves solo en tu casa con la intención de verla como movie seria pues si pero bueno a ver si Raúl Gámez nos da yo a lo que voy es que yo pensaba y tú la viste primero que yo y te pregunté no se está burlando James Franco de Tommy Wiseau y tú dices que no ya que la vi y dije es que no realmente no monta la línea la manera en la que la película para mi es una joya crees que hay explotación del personaje no para nada del personaje real no de decir interpretarlo como un chiste no porque le encanta y nunca lo he visto que lo humillen ni siquiera en las entrevistas con Jimmy Kim bueno los Golden Glove le quitó el micrófono en la película tampoco es que darle la oportunidad de que esté ahí no más que yo creo que James Franco no esperaba que él fuera y aparte también dice luego agarra el micro y no lo vas a contar y es mi momento lo más interesante es que nos queda claro que el tipo es un inepto en el sentido Tommy Wiseau bueno no tanto inepto creo que está lleno de ineptitud en cuanto al entendimiento del cine como tal exacto es difícil no podemos juzgar a una persona por también decir quién somos nosotros para decir cómo es alguien pero en ese aspecto específico del cine es un millonario misterioso de que no sabemos de dónde tiene su dinero le invirtió 6 millones de dólares de su propia bolsa que nadie sabe dónde sacó eso de la escena de Sid Rogen cuando va a cambiar el cheque que piensa que a la primera sí sí o sea él es misterioso nadie sabe dónde viene dónde hizo su fortuna es un vato que pues digo era feo era raro y siempre quiso ser estrella y nunca habla de eso de Hollywood de que Hollywood si no eres bonito y si no eres sí prejuicios o sea ese prejuicio de que pues nunca vas a ser nadie y puedes interpretar al villano al malo al malo de Budapest ¿no? porque tienes un acento raro entonces o el vampiro entonces realmente él dijo pues si tengo las posibilidades me voy a generar yo mi prop que es lo que tiene en común con el book no pero lo chistoso de todo eso es que ni siquiera si no es el personaje de Dave Franco el que le dice como que los dos se complementan sí sí porque entre que el otro no es seguro en su actuación y el otro lo anima y entre que el otro le da las ideas y el otro dice ah pues tengo al alán y lo voy a hacer está muy padre esta dinámica y otra cosa y que los dos entienden pues a su nivel como nada más para para lo que quería decir sobre la te lo ponen aunque sabes que es un inepto en cuanto a hacer cine y todo eso no se está burlando de él o sea lo está representando como lo como una persona que no teme mostrarse como es entre comillas porque aunque tiene está lleno de misterios sí sí así es él y otra cosa que me gustó de la película que a pesar de que es una biopic también James Franco toma las toma la decisión correcta de mantener el misterio de Tommy Wiseau no son como esas películas que te tratan de explicar todo cómo fue su infancia pues que seguramente Tommy Wiseau tampoco lo platica porque en el libro de hecho creo que se descubrió estaba en un libro de Greg Sistero que se llama el artista creo que se supieron datos que no sabían de él en la entrevista que tuvieron con Jimmy Kimmel ya dijo de dónde era cuántos años tiene y nada más lo de la lana no dijo pero es polaco pero a lo que voy es mantener ese misterio o sea la decisión de James Franco y de sus guionistas que por cierto están nominados como mejor guion adaptado mantener el misterio de Tommy Wiseau le da una esencia como especial a la película y este te digo las cosas que dice como las dice de Hollywood de cómo se hace cómo el el espíritu combativo o sea el simplemente hacer las cosas porque tu espíritu es así no tanto porque tengas el talento también es la representación de las de los nuevos famosos de hoy en día a diferencia de que Tommy Wiseau si hizo una película a diferencia de otros que nada más salen en tele y hacen estupidez y media como el Jake Paul que es un imbécil ese youtuber este Logan Paul ¿no? ¿cómo se llama? Jake Paul el que subió el video que su fama la basa en ser un grosero ¿no? sí, sí pero digo Tommy Wiseau hizo su película y como quiera la levantó entonces creo que representa muchas cosas creo que la gente o aquellos que han visto la película digo yo sé que no es para todos los gustos porque James Franco no es para todos los gustos no, eso es lo que iba a decir que incluso James Franco tiene una misteriosa y todos lo conocemos como este actor de comedias de stoners pero si tiene ahí como una carrera alterna de director de cine de culto raro tiene varias películas no, no, ya sé tiene un montón de movies pero siempre son como conceptos raros incluso experimentales como Crispin Glover entonces esta yo me recuerda un poquito como tipo Get Out de esas películas que se hacen con intenciones como otras intenciones más como experimentales o de sátira pero que trascienden y hasta los Oscars las empiezan a considerar pero que ibas a decir yo no la he visto pero si y a lo mejor ya lo comentaron ahorita eh ustedes creen que si le haya afectado mucho estas acusaciones que están saliendo de James Franco es que ya ni se sabe porque pues de repente los hicieron snub nunca lo sabremos pero yo digo que si porque en una película que si estaba sonando muy fuerte semanas antes en frío en dos semanas y en dos no, en días porque no, nada más estaba sonando fuerte estaba ganando premio ah pues ganó a James Franco digo Golden Globes independientemente de lo que creamos pero los Vasco pero los Critics sí, los Critics o sea ganó varios premios venía fuerte y salieron las alegaciones que ya estaban ahí porque me acuerdo hace mucho que habían salido ahorita pero las retomas explotaron otra vez que muchos dicen pues a Casey Affleck no le afectó pero hace un año el panorama no era el de ahorita hace un año no estaba el movimiento fuerte de Time's Up de Me Too entonces pues si nunca lo sabremos dicen que son votos y que al final pues si no quedó pues no quedó pero pues también tú votas si tú te tienes malas noticias de alguien pues no vas a votar por esa persona entonces a los votantes seguramente que son los mismos actores pues no les interesa yo creo que sí pero no sabremos si sí le afectó digo véanla creo que aquí en México le pusieron Disaster Artist dos puntos o algo más entonces ahí creo que creo que de las cosas interesantes es bueno si te estás metiendo en el drama de los dos amigos pues está suave como estos dos amigos me recuerda hasta incluso la relación Seth Rogen y James Franco de que todo lo haremos pero me gusta ya la parte donde están haciendo la película como recrean escenas de The Room y pues hay una película original pues es Tommy Wiseau sale encuerado que es necesario para la escena pues acá Jim Franco también sale encuerado entonces ya también son como esos actores que se atreven y que entonces no bueno pero está suave pues así te tienes casi casi que él y Seth Rogen son iguales Seth Rogen también siempre están enseñando las nalgas y todo pero digo aunque no haya pasado aunque no hubiera pasado nada con la película a nivel Oscar o premio vale la pena es donde yo la pongo como a nivel de Get Out en el sentido de que es una ventaja que las estén considerando y las nominen pero como experimentos o como películas sobre el cine bueno Get Out no es sobre el cine pero esta en específico que es como Ed Wood creo que si está incluso como esto inspiradora pues como American Movie como estas películas sobre cómo hacer cine que te muestran esta cara extraña este espíritu combativo de lo voy a hacer de hecho el discurso que le da al final digo que no sabemos si así fue porque yo no he leído el libro de Sestero pero al final cuando se empiezan a burlar de la película y que se quiere salir y que está despoileando pero lo que le dice Sestero no lo que le dice Sestero es muy emotivo si este y que lo hace que regrese y que realmente esa ya es maquinación de la película porque claro claro no no estoy hablando de la película en específico en esa sola función sintetizaron lo que pasó a través de los años de que la película no fue recibida así al principio tuvieron que pasar cinco o seis años para que de hecho duró de Tommy Wiseau la pagó para que durara dos semanas en cartelera porque tenía intenciones de meterla a los Oscars o sea tenía un billboard no ahí sale que duró años ese billboard que tenía su número personal para que llamaras y te podían dar un lugar hablabas y él te contestaba entonces Franco hizo algo igual ¿no? sí sí que te llamabas y te contestaba James Franco no y que al final digo es donde en The Room podemos llamarla incompetente pero yo no la veo tan diferente como un artista que pues se revela a sí mismo porque a veces pasa eso con muchos directores ¿no? que conocemos o no conocemos de que de pronto sus películas son muy transparentes de que ves una película y dices es él nomás como ¿cómo dice? como llevando al límite su personalidad entonces como que dicen a lo mejor es una persona que tuvo fracasos en el amor o cosas raras y en la película él lo lleva al extremo esa idea de que es el hombre perfecto con una mujer perfecta pero ella no lo quiere lo engaña como el hombre dolido pues de que la vida lo ha tratado mal y hasta en la movie eres como el héroe pues es como es él porque el personaje el drama ¿cómo dice? la tragedia la tragedia de ser el hombre que todo el mundo lo quiere y le cae bien tiene su mejor amigo todos son sus mejores amigos y de hecho ahí fractura la relación con el con Cestero porque dice yo hice todo por ti porque soy tu amigo porque precio y tú ya te quieres y también es medio asshole que es otra mirada que te pone la película sí está padre está padre el juego que hace James Franco la verdad para mí es una muy buena película muy muy buena película pues digo fue de esos estrenos que pasaron muy misteriosos igual a Darkest Hour que no hemos visto no la vimos por eso no la vamos a comentar pero igual para ver el próximo episodio sí mi tarea es verla este fin de semana este año y la de René Bueno ¿cómo se llama? bien lo más sencillo es complicarlo todo ¿cómo le damos promoción? hay que invitarlo hay que invitarlo por lo menos al productor a Barbarella que nos diga qué pasó detrás de cámaras y todo cómo era la actriz que ella es la actriz ella es la productora si hay posibilidad yo no me opondría a esa idea de tener aquí gente involucrada gente involucrada como es la actriz en buena onda no para el review pero para otro episodio no 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 si somos honestos y sinceros como creo que somos en ese programa no vamos a echar mentiras no le hemos visto hemos visto muy pocas cosas no han sido muy buenas pero también hay que entender que los avances del cine mexicano no se confían en los avances del cine mexicano porque son muy malos cuando son cómedia romántica y luego te venden ideas erróneas cuando son películas como la región salvaje que incluso el póster te lo quiere vender como película de terror no 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 es una película de terror ahorita les digo la región salvaje entonces vamos a esperar vamos a esperar a ver la película de René Buena pero ya sale esta semana ya sale esta semana y pues digo este año los óscares se atrasan una semana porque están las olimpiadas de invierno así que tenemos un mes más para seguir comentando todas estas películas como Aitonia Florida Project así que no se preocupe Phantom Thread que tampoco le iba a comentar hoy pero ya nos extendimos un poquito así que la comentaré en próximos episodios vamos hablando de la película que va a ganar la mejor película del año Phantom Thread no dije que Phantom Thread no vamos a hablar de la película que va a ganar el Oscar ah Ship of Water es una película no también digo nada más para cerrar lo de Phantom Thread aprovechando que tiene fecha de estreno para febrero tenemos tiempo también para poderla ver y comentarla a ver Gui platícanos sobre esta en tus segundos pronósticos quiero iniciar diciendo que soy mexicano y que y que y que y que y esto no tiene nada que ver que me encanta Guillermo del Toro ay como no el que ve todo el apologismo pero eso no significa ser patrotero me encanta Guillermo del Toro quisiera que ganara Guillermo del Toro y todo eso me encanta pero la realidad en que categorías en que categorías va a ganar con mejor director va a ganar con mejor director porque no está el director no está pero la verdad esta película a mi me encantó más bueno paréntesis nada más para decir de que va y comienza a hacer la reseña la película es tres anuncios por un crimen three billboards outside even Missouri una película de Marty McNally que trata bueno nos muestra en este poblado de Missouri al personaje de Francis McDormand que es una mujer que no estoy diciendo spoilers de eso trata el trailer de eso trata el trailer no te dice tantas cosas y ese es el móvil de la película pero pues tenemos que decirlo es una mujer que sufrió bueno que a su hija a su hija adolescente la violaron la mataron y la quemaron no ha habido detenidos ni personas la investigación se ha parado entonces ella la decisión que toma es contratar tres billboards tres anuncios esos espectaculares en una de las calles de Evening Missouri donde cuestiona el sheriff ella denuncia al sheriff que es el Willoughby que es Woody Harrison que es Woody Harrison entonces alrededor de todo eso empieza a pasar una serie de situaciones que afectan a la mujer por parte del pueblo que no está de acuerdo y también hay un personaje secundario Dixon de Sam Rockwell que es un algo así bastante torpe que también afecta en la vida de esa mujer entonces de eso va tanto Francis McDormand como el cast secundario o el ensamble son muy buenos Sam Rockwell Woody Harrelson está Abby Cornish por ahí está Caleb Landry Jones que lo vimos en Get Out Peter Dinklage Peter Dinklage sí es cierto que ha salido en movies anteriores de Martin McDonough que por cierto es el director también de Seven Psychopaths y In Bruges son las que me vienen a la mente donde se ha hecho más o son nomás sus tres películas pero pues bueno a ver señor G adelante con spoilers si quieres mencionar spoilers sí sí todo a mí me encantó la película se hace que es muy es raro hoy en día ver películas tan profundas como que no nomás se encarga nomás de ver un solo el personaje principal sino que te muestra personajes secundarios muchas películas te muestran personajes secundarios pero no se dan el tiempo como de decirte más sobre ellos y aquí pues de repente sí está la ahora sí pues todo lo que está pasando la protagonista en busca de su hija o en tratando de activar esta investigación pero a la vez estamos viendo conociendo pues lo que tiene el sheriff lo que les pasa a su familia y también la la de este de la Washington Dixon ¿no? conoce la vida de la Washington Dixon como su relación con su mamá y todo eso ¿no? entonces eso es bien raro ver hoy en día ¿no? desde a mí se me hizo que los diálogos también interesantes los tonos de comedia los tonos estaban los tonos donde debían de estar no se lo toma muy en serio la película aunque es como de investigación y hay un misterio porque lógicamente quiere saber quiere resolver qué le pasó a su hija no se lo toma muy en serio te pone estos tonos estas situaciones cómicas que te rompen te desarman y luego otra vez te meten otra vez a la película y siento que eso es como cambios de ritmo hace que la película la aguantes de hecho lo único malo de la película para mí es que no al final como se termina ¿no? y yo siento que no es porque lo termine más muy en seco dices así sí muy en seco y siento que lo que pasa es que estás tan metido en la película que sí realmente quisiera seguir bien es anticlimático ¿no? no pues son finales ambiguos más bien no por eso pero es anticlimático a mí no me molestó no sabes te quieren dejar hasta como si van a ir y no van a ir y una vez que lleguen si van a matar bueno es jugar como con las expectativas del público también sí pero hay lugares donde dices ah está curada está bien yo mejor en mi cabeza arreglo la película o la termino pero aquí como que sí quería estabas tan comprometido con ellos porque incluso te hacen creer que se van a regresar si realmente quieres no y tú tampoco sí bueno lo decidimos en el camino es que estás tan metido con ellos realmente con la vida de ellos dos que está pasando que realmente si quieres ver que cuando se acaba dices que pedo ese release tal vez eso es para mí lo único malo porque la película me mantuvo así muy atento me gustó me gustó la música me gustó los encuadres me gustó la fotografía no manches se ve perdón por el no manches pero se ve en chingón cuando a veces está la casita la toma de Woody Harrelson de atrás se ve muy bonito el paisaje cuando va corriendo a apagar los billboards que tú dijiste sí unas tomas así que que dices wow no estuvo nominado en fotografía no sé pero debería no tuvo Blade Runner Dark Hour Dunkirk Mudbound y Shape of War que tienen nada más seis nominaciones sí pero tiene de las importantes y se va a llevar las de actores sí para mí Sam Rockwell se debe llevar el Oscar de Mejor Actor de Reparto Francis McDonough para de este Sally Hawkins Sally Hawkins para de este no para Mejor Actriz y Marty McDonough como Mejor Guión Original ajá Mejor Guión Original y Mejor Película lo que lo que menciona el G sí es muy importante nada más para que ya señor Brihandes destruya la la movie este sí es muy importante lo que acaba de mencionar el G sobre el guión el guión está muy bien armado hay que mencionar que Marty McDonough es un dramaturgo antes que cineasta él empezó escribiendo este obras de teatro me recuerda como Ken Lonergan de Manchester by the Sea que son esos películas sí 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 gente que viene de teatro y que casualmente entregan guiones muy bien armados personajes muy bien definidos diálogos decía Sergio Zurita dice son esos diálogos que todo actor quiere quiere decir quiere decir pues este y que también está el caso de que Marty McDonough como mencionan al igual que Tarantino los tienen muy ubicados como guionistas más que como directores por eso se dice que Guillermo Altor va a ser director Marty McDonough guión original entonces a mí digo ya después de que la vi la estuve mascando que en el momento yo comenté que había ciertas situaciones que no me que me parecían como inverosímiles pero que al final Marty McDonough logra amarrar bien de esas coincidencias extrañas que uno dice tan buena película esas coincidencias no se pueden dar y hablo específicamente de una escena en un bar donde supuestamente el supuesto el supuesto asesino de la chica que de lo que va la trama supuestamente está platicando su acto en un bar justo donde está Dixon a un lado entonces pero después te das cuenta que nada más es un juego de Marty McDonough que no va por ahí que me dio gusto y lo y dije ah que bueno aplaudí porque dije no esto va esto va mal pero eso eso en cuanto al armado del guión o sea sí me parece que Marty McDonough lo hace muy bien en cuanto a la película tiene cosas muy muy interesantes este respecto al al personaje de Francis McTorman y lo que representa un personaje como hay un personaje una mujer en una sociedad esa está en la época actual la película sí sí seguramente es que por ahí escuché que pensan que es como en los 90 pero no yo no vi datos así pues celulares no me acuerdo si hay celulares en la película por lo mejor no sé fíjate a lo mejor sí porque probablemente está en los 90 o no muy vieja no pasa de los 90 tempranos 2000 cuando mucho por ahí hay una reseña de Ernesto Slava estoy queriendo hacer memoria de tecnología moderna y celulares no recuerdo ni nada no recuerdo teléfonos son de discado es que por ahí hay una reseña de Ernesto Slava si la quieren checar Ernesto Slava es un chavo de medios aquí en Tijuana donde él menciona que por la tecnología lo ubica con los 90 es algo que yo no me di cuenta pero bueno a lo que voy es la representación que tiene Francis McDormand ah por el tipo de teléfono también es un teléfono es alámbrico me gustó mucho porque a pesar de que la película pinta como un drama y realmente tiene mucha comedia el personaje de Francis McDormand habla mucho y su entorno habla mucho de lo que está sucediendo o de lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad o sea es una mujer que se está enfrentando una situación muy difícil y de la cual no la están respaldando simplemente porque es como esta señora amargada usted que sabe se van del lado del sheriff un hombre bueno un hombre que está enfermo un hombre que ha hecho mucho por este pueblo y que en vez de entender la situación de una mujer que ha perdido a su hija no lo entienden de ese modo se van contra ella por el simple hecho de que como te enfrentas tú a este hombre este ejemplar sin hasta el dentista sin ver detrás que esta mujer está sufriendo muchas situaciones está sufriendo de entrada la muerte de su hija está sufriendo la relación con su hijo un divorcio y aún así el pueblo se va en contra de ella argumentando estas situaciones como a mí sí me pareció muy misógino o sea como que es una crítica hacia la misoginia hacia un pueblo pequeño en Estados Unidos donde ven ese tipo de cosas por eso me gustó por eso por eso valoro la imagen que está dando la cinta porque detrás de toda esta comedia detrás de de este estos personajes pintorescos hay un mensaje como más fuerte que a lo mejor sí sería interesante ver en cuanto a la postura de una mujer una mujer independiente una mujer que se hace cargo de su casa que no nada más tiene que preocuparse por eso sino que tiene que preocuparse porque su hijo tampoco se le se le haga un lado porque su hijo también está sufriendo esa situación se enfrenta hacia un hombre que la que se separó de ella porque no pudo no pudo o sea el esposo el ex esposo no pudo con la situación que es no y que había abuso físico que había abuso físico aparte era una mujer golpeada y que aún así pareciera que la la situación de la hija asesinada le funcionó incluso a ella para tomar como otra otra como tomar control de su propia vida y valerse por sí misma porque ella es la que está pagando los billboards porque ella es la que está haciendo frente a la situación porque el ex esposo aparte anda con una chavita de 19 años como para deslindarse de la realidad que están viviendo y eso me recordó mucho una situación que retrata de room no de room room con brie larson cuando hablan esta segunda parte donde ella es rescatada y que los papás se separaron porque no soportaron la pérdida de su hija todo eso ese tipo de cosas a mí también algo que me gustó de la actriz del personaje principal los tonos que te da pues por momentos te da tonos bien fuertes te da cuando pues ahora sí pues lo que cuando quema y cuando está pagando los espectaculares pero por momentos te dan momentos de debilidad pues cuando está sola cuando no sabe qué hacer cuando habla con sus pies cuando habla con sus pies y de vulnerabilidad cuando el marido la agarra y que la va a golpear se ve totalmente pues ahora sí que ante él no puede físicamente ¿no? entonces te da todos esos tonos que no se quedaron nomás con esta mujer fuerte y que nomás la vemos así de este exigiendo exigiendo y sí que puede decir ay señora odiosa ¿por qué no se da cuenta que el chery podría ser el decir el público o este la actitud necia que está teniendo pero realmente hay un trasfondo incluso hay un flashback muy 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 bien hecho cuando la hija se va de la casa que te 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 pega fuerte ¿no? de esa situación pues ahí me hizo reír así que yo no puedo decir sí yo no sé por qué te reíces la verdad pero tú y el que para se rieron no sé pero bueno pues ahorita voy a comentar al respecto bueno nada más para cerrar creo que eso eso lo hace una una gran película este si se si le dan o no el Oscar creo que es merecido y te digo marty mcdonald habla de muchas cosas y está padre que maneje este tipo de ambigüedad en una película y que tenga la habilidad también de manejar el humor y el drama entre comillas porque creo que hay más humor que drama y más como cuestiones chuscas y este hay ciertos twists a mitad de la película con el personaje de Woody Harrelson a mí a mí el personaje de Woody Harrelson será porque a lo mejor la etapa que estoy viviendo es muy parecida a la de él y como lo que le pasa la enfermedad y la carta que deja estás enfermo allí no pero es algo que puede suceder no es que ya estás viejo ya estoy viejo yo lo veo como padre no y la manera como lo resuelve y la manera como el último día o sea está tan curada o sea de repente parece la historia de él pues como que te saca de esta situación que está pasando y parece que por unos momentos en la película bueno para mí es uno de esos negativos de los miles que tengo pero a ver ya va no 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 y eso a mí me gustó pues para así para terminar pues a mí es lo que me gusta de una película que trae que trae muchas emociones sí y lo voy a comparar ahorita voy a sacar las comparaciones ¿no? sí sí Dunkirk una película que técnicamente es una maravilla o sea la verdad una película que no se hizo con efectos con pantalla verde o sea estás ahí realmente 70 milímetros lo estás 70 milímetros los balazos y todo pero realmente no sientes mucho pues no sientes mucho sientes o sea sí sientes el que estás adentro del barco y todo pero realmente por momentos como que te alejas de los personajes pues igual igual te voy a decir como Ship of Water Ship of Water a mí también no es una película que me movió tanto es muy bonita me encanta verla o sea la fotografía está muy bonita y creo que llegué con Guillermo del Toro ahora sí se aseguró de cubrir todas las bases hasta puso un número musical puso un cine dijo bueno si no lo doy por acá me doy por la nostalgia cubrió todas las bases el Guillermo del Toro para hacer una película que gustara a la academia a los críticos y siento que lo logró pero no siento yo que esa película a mí me mueva pues me mueva mucho pues y siento yo que esta película a mí me movió más me mantuvo entretenido me hizo reír me hizo preocuparme me hizo de este realmente o sea estar pensando en el misterio que está pasando y por momentos sentirme y empatizar con los personajes algo que yo acá pues no no y te voy a decir un ejemplo mira como la de este ¿a poco no te hubiera gustado saber más del personaje que hace la Olivia Spencer se llama la actriz de la que está nominada para el Oscar Octavia Spencer Octavia Spencer que ella se lo va yo creo que se lo va a llevar el mejor actriz de reparto ¿a poco no te hubiera gustado saber más de ella Mickey? o sea no yo creo que nunca vamos a llevar de repente nomás sale nomás sale el esposo que no sabe ni qué onda o sea está bien curada el personaje de Octavia Spencer o sea la verdad que está bien curada que te hubiera gustado saber poquito más de ella yo creo que nunca vamos todo lo que lo motiva nunca vamos a llegar yo creo a esa conclusión es que yo no creo que la razón por la que tú vas a ver una movie la que yo voy a ver una movie son muy distintas yo no voy a ver una por ejemplo yo sí voy al cine tú compras palomitas y yo compro nachos yo voy a comer palomitas yo compro nachos yo sí creo que Shape of Water y Dunkirk son mil veces mejores películas que Three Billboards porque yo no voy a yo no entro a una movie con una historia espero que la historia esté curada yo quiero que me dé una experiencia que nomás el cine me puede dar y el cine no me puede dar edición efectos cosas curadas visuales bonitos y la de la de Three Billboards aunque sí tiene buenas o sea no estoy tampoco en el plan Super Hater realmente sí me gustó y tiene buenas actuaciones pero a mí donde me pierde es en esa parte donde quiere mezclar la comedia y el drama y donde no sé si la movie por ejemplo ahorita Cuauhtémoc pone el ejemplo de Room este o cosas así donde tú te hubiera gustado que fuera bien seria es que o que se hubiera decidido si va a ser seria o va a ser chiste porque luego ya no sé si tomarla en serio o no como dice yo me arriesgo en lo de la violación porque para mí ya es un chiste cuando digo esta película es una comedia pues ya no me voy a tomar nada en serio yo sí o sea tú hablabas para ti como Fargo ese no te gustó Fargo es que también siento y ahí donde ya voy a sonar yo millennial pero yo creo que ya no son los ya no son los noventas en los noventas creo que los Cohen y Tarantino podía se valía ser misógino se valía ser como ese tipo de cine por ejemplo tú dices que si tiene un personaje femenino interesante por los personajes secundarios femeninos en la movie son súper es misógino aquí el director y la aproximación de como la chavita de 19 años tonta la secretaria ¿tonta? ¿por qué? pues todas como ajá porque la trabajo en el o sea la presenta como esta chica que es nomás el eye candy del vato y no le da como a todos se preocupan darles personalidad con matices ah la pensé que la hija no la Samantha Samara Weaving no la novia la novia la secretaria que trabaja la secretaria pensé que dijiste la hija no no la secretaria que trabaja con el en este el changarro este de billboards también entra así como ah lo dejó un mensajero no sé como las pone como estas chicas así volátiles y nada la única que está curada es Frances McDermott porque es la protagonista pero todos los demás personajes femeninos yo lo siento como que no importa aquí enfócate en los hombres y los hombres la persona que David Cornish está muy bien también es una caricatura sufrida y que no te odio soy la mamá si mi esposo se mata porque yo creo que es tu culpa yo te odio por el resto de mi vida no te guardo ningún rencor porque eres la protagonista más bien tienen la capacidad de entender la situación luego un acento es que para mí es escocés la movie que ustedes describieron estaría curada pero a mí aunque se sabe que yo no soy tan fan de las tragedias ni de los dramas intensos entonces no te gustó In Bruges ¿verdad? me molesta el hecho de que es que repito siento que son movies que vi en otro tiempo y siento que ahorita el cine ya tiene que ser otra cosa y esta movie se parece a un cine como muy de los noventas ¿no? como de los dos miles donde donde estás siguiendo a personajes no empáticos pues vea como a mí el personaje de Sam Rocker me lo venden como un racista que tortura negros es malo y luego no pero te lo vamos a redimir al final de la movie pero es un personaje que incluso te explican que no o sea son personajes ambivos no son ni buenos ni malos ahí hay que aplaudir también que no sea maniqueo el guión o sea aquí no soy malo y bueno no son personajes son seres humanos wey que cometen errores pero si Sam Rocker es un pendejo pero eso ya me lo estás poniendo cuya realidad que vives lo ha manejado como tal una mamá machista o sea una mujer que ha creado su hijo como un machista y misógino y racista pero como puedo tener Woody Harrelson realmente uno pensaría ah cuando ve una película así es que el sheriff seguro debe ser malo y te das cuenta que no simplemente no es ni siquiera incompetente no está ni en sus manos resolver el pinche caso porque no tiene los elementos no tiene los elementos ajá y tampoco está haciendo el esfuerzo porque a fin de cuentas es un buen hombre y el pueblo lo respalda y pues que se chingue la mujer y su pobre hija porque él es el él es el buena onda o sea ni bueno ni malo él es quien es y tampoco tampoco te pone al pueblo como algo que existe todos te dicen que lo odian pero salvo la escena del dentista realmente no cabe pero que más quieres si te ponen a un padre es porque la comunidad los chamaquitos cuando le tiran te pone un odontólogo pues es la sociedad trabajadora te pone unos chavitos pues los mocos pendejos de la escuela imprudentes creo que abarca muchas cosas y si lo hace del otro modo que tú dices yo creo que perdería mucho tiempo en la trama y se iría por caminos que a lo mejor no eran necesarios no pero por ejemplo por ejemplo Jid rescata lo de que de pronto la movie se sale y se vuelve la película de Woody Harrelson no es cierto bueno es que yo si creo lo que él dice yo estoy de acuerdo en eso yo estoy de acuerdo en que te saca por un momento te hace la película de él y por otro te hace la película de Sam Rockwell y repito son buenas actuaciones entiendo lo que están haciendo pero a mí ese balance choque de tonos a mí sí me molesta bastante porque ya no sé si tomar yo no sé si la película Martin McDonough es que irlandés escocés no sé ni siquiera es americano no creo que es inglés está haciendo una movie por ejemplo a Jordan Peele creo que le interesan los problemas de Estados Unidos y los aborda con la sátira y el chiste pero él está casado también como una mujer blanca o sea así le creo pero está limitando la visión de un artista o sea ahora resulta que si no eres mexicano no puedes hablar de la migración tampoco me tiene que gustar tampoco me tiene que gustar o sea yo no le creo a él no tiene que estar hablando de un día de muertos yo no le entiendo yo no le creo a McDonough que le preocupan estos temas porque los maneja a la ligera con chistes no es ni eso es un mira pero entonces ¿por qué me tiene que preocupar a mí como público? a él le preguntaron y nada más para que me tiene que preocupar a mí como espectador ¿por qué ubicaste tu historia en Evening, Missouri? ¿por qué no? pues es la respuesta de un artista o sea simplemente está elaborando un guión con ciertos temas con ciertos tonos que él maneja no sé qué pretende decir por ejemplo ahorita allí me dice que siento que Guillermo del Toro sin darle fondo a sus personajes los hace más universales como Octavio Spencer no sé quién es realmente pero el hecho de no saber quién es haga que se parezca más a gente que podríamos conocer tampoco tenemos el trasfondo de Richard Jenkins pero a todos quizá conozcamos a un señor que se le parezca nosotros creo que los personajes de Tribute Wars no se parecen a nadie porque ni siquiera de entrada no somos norteamericanos pero tampoco creo que el director realmente está diciendo nada espérame no creo que quiere hacer una denuncia pero luego no la hace ni bien pues pero mira de los personajes ahí pero eso yo lo puedo relacionar también así hasta que México de los personajes tú estás cometiendo ahí un error ¿de qué? todos tienen un background ¿en dónde? Sam Rockwell sabemos por qué es como es es que es lo que estamos platicando ahorita de que Jimmy dice que como Shape of Water no le da background a ningún personaje es mejor que una movie les dé background y yo no digo que esté mejor una cosa que la otra está bien pero aquí los backgrounds de los personajes no me gustan todos son clásicos blancos de un pueblo norteamericano racistas asholes digo ¿por qué me pides película que tenga empatía? con la única que tengo empatía es con la mamá y me molesta cuando la película se despega del personaje de la mamá porque a ella sí le compró todo sí es una mujer dura porque le mataron a su hija y la violaron yo creo que después de eso no eres la misma y aparte ella ya era así entonces cuando la movie se despega de ella ya es cuando digo pues movie entonces ¿a quién quieres que siga? ¿quieres que ahora Sam Rockwell me caiga bien como el héroe que va a salvar el día a mí se me hace que lo estás como reduciendo a una película pretenciosa que no es y creo que lo que hace Marty McDonnell con el guión y trabajando los personajes el background no dije que era pretenciosa más bien creo que no pretende nada y eso es lo que más me molesta ahora resulta que es malo tener personajes sustanciosos en una película porque no te tienen que interesar o sea tienen que ser ambiguos sustanciosos no pero que digan ahora resulta que porque un director un guionista se preocupa en darle forma a un personaje está mal porque no está mal porque pierde tu atención creo que eso es una opinión ya muy de no no es como conocer generación Ritalin a mí rápido y poco rápido y poco yo no quiero saber nada de ellos no me interesan que su esposa no me interesa tampoco estás diciendo entonces que la academia piensa así también ¿no? de que todo rápido está nominado él y está nominado Guillermo del Toro por eso es el equilibrio a lo que voy es que no o sea yo sí siento que no es tanto de que los personajes no tengan que tener fondo sino de que los fondos no me gustan pues es a lo que voy de que los personajes que me estás diciendo a mí no o sea si los viera en la calle no quisiera ser amigo de ellos pues porque o sea no está suave aparte ni siquiera sería porque soy mexicano y todos los personajes odian a los latinos y el mexicano gordo y el mensajero entonces también me estás insultando a mí como persona de otro país como persona de otro país cuando el director ni siquiera es norteamericano es a lo que voy sabes porque ni siquiera es la intención del director por eso es que no sé ni qué pretende más bien no sé ni qué pretende yo siento que no sé ni qué pretende evin missouri bien puede ser un pueblo de méxico puede estar en durango puede estar en michoacán en oaxaca puede estar puede incluso aquí aquí en baja california siento yo que esos personajes existen pues donde no hay incompetencia de los autoridades donde está el que el que no sabe por qué es racista pero él es racista y porque así me educaron porque a mí así me educaron ni siquiera es porque soy malo en esencia porque te digo afortunadamente el guión no es maniquio o sea no es ni bueno ni malo y aquí voy a me dio risa porque me acordé de una frase que dice bueno dice james frango siendo tommy wisoa en the room que le dicen porque porque dice aquí se trata de mostrar emociones humanas ¿no? ¿cómo dice? algo así ¿no? de ser humanos de mostrar emociones porque somos somos seres humanos creo que es lo que está haciendo marty mcdonald mostrar a personas personas que pueden comportarse como tal digo me acordé otra vez cuando dice ¿por qué se ríe? ¿no? tommy wisoa porque es una reacción humana jajaja aquí creo aquí creo que marty mcdonald que está haciendo las reacciones de personas sencillas o sea personas de un pueblo no son no son no son ni siquiera los al final por eso digo retomando el final por eso a mí me gustó el final porque pero no es un documental es que no es un documental quieren jugar quieren jugar un poquito como que total había un personaje que creyeron que era el asesino resulta que no lo es pero dentro de su como para curar su dolor que tanto la el personaje fran de mcdormand como el personaje sian brockwell dicen no pues hay que ir a pues hay que ir a matarlo tomamos un crimen cometió hay que ir a matarlo y eso suena como a tipo vengadores de charles france y todo eso y al final y al final la reacción que tienen es pues son personas no son asesinos no tienen por qué ir a una a un camino a asesinar a alguien cuando le pregunta oye y está seguro que quieres ir a hacer lo que vamos a hacer nah y tú nah y fíjate y te lo comento porque hay otras personas que verán la película y que dicen ah pero yo pensé que si iban a ir a de hecho mi hermano vio la película y me hizo el comentario mi hermano eso para mi lo de menos no 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 pero es un ejemplo es un ejemplo mi hermano me dice yo pensé que si si iban a ir a matar al al a este tipo no y le dije no porque realmente son personas sencillas son personas no son asesinos y lo oye mi hermano y dice ah no si es cierto tienes razón pero normalmente no más quiero tomar ese ejemplo para generalizar la película eso es lo que está mostrando three billboards outside even missouri pero eso es lo que normalmente pasaría en otras películas claro si pasaría y no estuvieras diciendo nada pero como no pasó ni buenos ni malos son personas con fallas te digo Sam Rockwell es tonto es un tipo que no tiene la capacidad este incluso ni de ser sociable porque es un tipo arisco porque no sabe tener amigos por ejemplo que bueno que pones ejemplo porque iba a mencionar lo de no sé por una razón mi cabeza asocia el trabajo de mcdonald con donnergan que son vienen un fondo de teatro dramaturgos pero a mi yo con el tono de manchester by the sea estoy satisfecho porque es una película que se toma en serio y el personaje de de casey affleck también es solitario pero la movie nunca entra en construcciones raras de personajes nunca te saca de la experiencia que él está teniendo y su relación con un pueblo también que es en manchester by the sea que es un pueblo en boston yo no más te voy a decir en manchester pero a lo que voy es que digo son películas creo que manchester y no es porque sea la única es el primer ejemplo que se me ocurre creo que si tiene un tono muy claro y que te está diciendo desde el principio y cuando creo que por ejemplo manchester ni siquiera pretende denunciar nada es la experiencia de un solo hombre y como olivia con el dolor billboards yo si creo que hay una intención rara que no está lograda hacer una denuncia de algo y yo siento que get out y shape of wire y otras movies lo hacen mucho mejor y esta movie no le compro nada de su mensaje lo que acabas de decir sobre manchester by the sea vuelvo a retomar o sea que martin mcdonald meta humor no comedia ni chistes pero room por ejemplo no te voy a decir una cosa las personas incluso en las situaciones más difíciles pues room no tienen por qué perder el humor sobre la situación no son situaciones de pastelazo que se caen o que hacen pues parece casi cuando hablan las pantunflas si bueno pero yo no voy pero el cine no es la vida es el cine o sea no estoy viendo un documental cuando Cuauhtémoc llega y dice ah la libertad del diablo es la mejor movie porque habla de la experiencia de gente no la he visto una de mis 10 mejores películas por eso la uno pero le creo porque digo es un documental que entrevistó gente que contó sus problemas y aún así tiene la visión de un director pues si todo el cine es falso pero la ambigüedad de las máscaras y eso te creo que un documentalista te quiera manejar matices pero tú estás haciendo como extremos no pues es una movie y si es drama tiene que ser trágico si es comedia se tiene que alejar no tiene que ser trágico tiene que ser un drama a mí se me hace mejor que Marty McDonnell se haya arriesgado y no cualquiera lo logra mezclar dos géneros y hacerlo bien pues Get Out Get Out es una sátira es un drama es terror es comedia pero Jordan Peele Jordan Peele nunca te quiso poner de lado de los blancos te quiso poner la experiencia de Daniel Caluya y toda la movie es la historia de él hasta incluso el personaje que es su novia luego ahí está el twist raro de que también es parte de los malos entonces te cambia como cosas y ya pero tú siempre estás de lado de un personaje específico o de ciertos personajes que a mí no me gustó mucho aquí está movie no a mí sí me gustó tanto Get Out como por eso aquí es donde yo siento que considero que son películas diferentes por eso todas son diferentes y que cada una funciona muy bien conforme lo que lo que le hice yo ahorita allí de que cuando a mí lo que me gusta del cine es que me extrae de la realidad entonces yo no voy al cine a ver una historia de la vida real yo voy al cine son gustos a ti no te gusta el documental yo sé que son cosas de la vida real por eso yo no quiero ver la realidad quiero ver no te gusta la animación quiero ver una movie que me lleve a un mundo que no existe y si tú me vas a platicar cosas que existen Valerian pues Valerian yo creo que es mejor movie que Tres Billboard no pero y no es porque quiera como esa ficción o más hay películas como Manchester by the Sea o Room por ejemplo que Room cuando están en el cuarto la mamá trata de manejarle de un modo ligero bueno que tú también tienes una inclinación hacia historias de mamás con hijos Manchester by the Sea y como acá la hija acá como la hija en Tres Billboard nunca estuvo nada más la mamá no pero hey no 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 pero Tomos lo mejor de Tres Billboard es la relación madre y el Lucas Hedges que es su hijo entonces ya casi no sale a lo que voy es eso de que tampoco el problema no es tanto ni siquiera la mezcla de tonos porque creo que hubo otras movies que lo hicieron bien el año pasado sino que no sé cuál es el statement y si no hay ninguno pues entonces no me gusta que no haya un statement porque parece que si hay uno la denuncia de ahorita las mujeres que no tienen voz y los letreros y los hashtags y eso y te ponen una movie que al final ni siquiera hay conclusión de nada entonces pues no sé digo a mí eso no me gusta es que yo creo que esa película lo que pasa es que esa película está cayendo en estos tiempos pero yo creo que la película no quiere ser así esa película que haga el movimiento no está te lo avienta en la cara pero ahí está ahí está pero no lo necesitas sacar son racistas con todo hasta con los mexicanos hasta cuando dicen no todo es en México pero si gana mejor película también eso de que lo pronostiquen y sea posible también me duele porque por ejemplo eso sí es de los tiempos de que Moonlight también yo estoy seguro que ganó no más por el mensaje no porque sea mejor película que La 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 Land y que Hawkeye y otras movies que yo considero mejores mejores en ese punto yo estoy de acuerdo contigo pero aún así yo sí considero que Three Billboards tiene muchísimos más méritos para llevarse el premio para ser reconocida como la mejor película del año que otras películas como tú mencionaste Moonlight como incluso hasta Call Me By Your Name que no me gusta y también es una cochinada creo que tiene más claro que te está diciendo que esta película es un romance por eso te está diciendo Call Me By Your Name es un romance bonito y ya por eso pero es eso es eso es clara y no es clara pero si esta gana creo que tiene más méritos que una 12 años esclavo que una Moonlight creo que este y no soy una persona racista ni nada yo sí pues sí misógino también no no yo siento que ah ya sé es broma este no es broma es broma pero yo digo que sí 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 tiene los méritos para ser reconocida como la mejor película no tal vez no es la mejor tal vez hay películas que se olvidaron hay películas que la misma Academia no seleccionó hay películas que nos pueden gustar más que otras pero lo que no se puede negar es que Marty McDonough armó una una buena película o sea se hizo valer de los conocimientos que él tiene como guionista como director sí creo que Guillermo del Toro es mejor director que él sí pero los dos están en la categoría de mejor guión sí creo que es mejor guionista de Marty McDonough entonces ahí nada más o sea y la película tiene tal vez te digo elementos distintos te puede te digo con todo y que Guillermo del Toro es una película fantástica que logra gustarle a un público amplio no nada más que estén de que mi mamá la vio ayer y dijo que ni la quería ver porque hay un monstruo se me hace muy ridículo y ya que la vio dijo ah no sí está bonita le gustó o sea que ya llegue a un público amplio y aparte ahorita ya mucha gente la va a ver porque pues trae todo el bass que digo puede pasar todo si nos puede gustar o no pero creo que ya yo para terminar ya mis comentarios creo que sí tiene los méritos para llevarse un premio y también es una buena película que el público el público puede disfrutar y tiene que ver sí yo salí de ver la Shape of Water y salí curada salí así emocionado dije ah es mexicano dilo no te gustó y sí pero no salí no salí de este pues no salí como muy emocionado o sea salí emocionado pero la verdad que sí esta película la de Tree Billboards sí me quedé pensando es que la vi después también ajá la vi después me quedé pensando en ella en la noche ya estaba tripeando en mi cabeza la película y todo eso la otra no la verdad salí suave o sea lo malo que duró la salida lo que salí del camino caminando y te gustó la película está bien pero en la noche no me quedé pensando en la película igual que Avengers ¿qué pasó con el anfibio qué pasó con ellos qué pasó con los dedos del Michael Chan murió vivió o sea no me quedé pensando en nada y esta película me da más me dio más es lo único que digo a mí me gusta es cuestión de gustos como dice Cuau a mí me hubiera gustado saber más del personaje de la Octavia Spencer me hubiera gustado saber aunque con el enemigo un poquito acuérdese de la regla máxima señor G el hubiera no existe el hubiera no existe Michael Chan es el que le da un poquito más poquito más el Jenkins me hubiera gustado saber poquito más que onda está bien curada o sea cuando lo de la Apple Pie con G estoy de acuerdo contigo lo de la Apple Pie a mí me hubiera gustado un poquito más que onda es que el hecho de hacerlos breves lo hace que tú rellenes el resto pero bueno al final aunque soné bastante hater creo que ¿cuánto duró la película de sabes que duró dos horas de Beatriz y no lo sientes? no lo que iba a decir es que creo que soné más hater de lo que para no terminar con una nota tan negativa para mí las actuaciones los actores porque así sean según yo personajes buenos o malos depende la vida que les da el actor por ejemplo en Phantom Thread el personaje de Daniel Day-Lewis es un asshole pero como es Daniel Day-Lewis es un personaje curada pues hasta suave aunque el personaje intencionalmente no te caiga bien incluso también el de la otra chica que luego hablaremos de ello pero aquí Francis McDormand yo obviamente ciegamente quiero que gane Sally Hawkins pero si gana Francis McDormand no estoy completamente en desacuerdo porque sí creo que es una gran actuación con Matices porque es la protagonista y era su historia y por eso repito ya digo esto de que me saca cuando hablan de los demás personajes pero Sam Rockwell Woody Harrelson son buenos entonces pues sí y los momentos repito aunque la combinación de chiste y comedia de chiste y drama no me molesta en cualquier movie que lo tenga y lo haga bien me voy a reír pero ya cuando la analizo como en el gran aspecto de las cosas cuando siento estas cosas de que está fuera de lugar pero pues yo creo que estoy más como a la mitad de la balanza pues si gana cosas salvo Best Picture me da igual ya no más en Best Picture ¿quién es tu Best Picture? pues mi corazón dice Phantom Thread pero yo creo que Shape of Water tendría que llevársela ¿no? ¿y tú cuál? ¿de mejor película? no estoy de acuerdo Three Billboards y mejor director Guillermo del Toro sí considero que Guillermo del Toro es mucho mejor director que Martin McDonough sí sí se lo merece pero Three Billboards se me hace que sí sería una una buena ganadora a diferencia de otras películas piteras ahí que y Frances McDormand para mejor actriz no de las que se han nominado te digo de otros años donde han ganado y Sam Rockrock como mejor actor sí aunque sí me gustó mucho Woody Harrelson pero es uno u otro pues es Sam Rockwell y Octavio Spencer va a ganar para mejor actriz mejor actriz de reparto pero bueno ¿cómo ves con eso cerramos no sí pues sí ya con esta edición maratónica de Three Billboards pues vayan a verla vayan a verla pues sí como mínimo por el hecho de estar yo siempre digo que hay que verlas todas como van a estar nominadas pues aprovechen el tiempo que va a estar en carterera así que pues véanla y ustedes y que ahora las premiaciones sepan de qué película están hablando ahorita que estás aquí aparte es un podcast vale madre el tiempo y todo eso ¿qué pedo con Wonder Woman? ¿sentiste que sí se merecía algo? ella la directora no en eso no pero en las categorías técnicas yo sí creo que sí en todo pues no está en nada o sea no está en efectos visuales me gustaría más sin guión adaptado categorías técnicas pues en efectos visuales son horrendos en vestuario o sea es una película de época me hubiera gustado verla más como directora sigue siendo una película de época en guión adaptado vestuario nomás mira y este vestuario sí en make up y hair styling nomás hay tres debería haber cinco nominados porque no puede estar ahí en efectos de sonido visuales está Baby Driver y están otras movies que nadie se acuerda de ellas yo sí creo que Baby Driver yo sí hubiera respaldado una nominación a Patty Jenkins como de Jorge no sé no no creo ahí sí no sé y como más que Lady Bird más que la de Lady Bird ¿sí verdad? no no a pesar de que yo soy fan número uno ahí tengo un póster que ustedes no ven de Wonder Woman Greta Gerwig hace un muy buen trabajo yo sí creo que Wonder Woman es buena por los elementos nuevos que incorporó al mito del superhéroe pero realmente no pasa de ser una película pero por si yo hubiera sacado Christopher Nolan no Nolan también esta Dunkirk a mí me dio gusto que estuviera porque Dunkirk yo pensé que la gente se iba a olvidar de Dunkirk así por completo de que pues ya es una movie que pasó sin pena ni gloria pero está suave que esté ahí como con ocho creo sabes que leí por ahí que algo que le afectó mucho a Wonder Woman fue la Liga de la Justicia que no le cayó muy bien la publicidad que tuvo que agarró de la Liga de Justicia si hubiera salido sola este año que le hubiera ido mejor pero como que le opacó un poquito a la Liga de Justicia tal vez con la 2 la nominen porque ya viene para el 2019 pero pues no sé chavos con esto ha sido todo G donde puede encontrarte donde lo pueden seguir pues ahí ando ahí en el universo caminando como es un señor grande nada más usa correo AOL ¿no? ándale AOL AMÉRICA ONLINE no pero ¿dónde ando ahí? ¿Twitter? ¿algo? ¿de redes sociales? no nadie ya todavía soy ex 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 entonces ya no sé redes sociales ¿pues qué? ya no tengo redes sociales ahí estoy en Facebook Miguel G pues busquen en Google Miguel G pero no me manden solicitud porque no acepto a nadie entonces para que te sigan tus comentarios en Instagram pero también entonces tengo que aceptar entonces en Twitter pongan en Google en Twitter Miguel G ahí les va a salir bueno pues digo nosotros en general digo el Facebook en Esquina del Cine en Twitter me pueden encontrar en arroba esquina del cine y meto todo lo de esquina del cine y algunas otras colaboraciones que tengo en otros medios y este ingresan a la revista esquina del cine punto com esta semana van a leer ahí mi reseña completa de la leyenda del charro negro y creo que está también la reseña downsizing de Alberto Villescusa así es y pues ahí me pueden seguir en Twitter arroba Brijandes también en Letterboxd que es lo nuevo que estoy promocionando Letterboxd diagonal Brijandes tu top 100 donde hago pues hago reviews mini reviews de movies que voy viendo ¿qué es eso Letterboxd? Letterboxd es una plataforma ¿es como Brinder o qué es? sí es donde conozco te limita a puros cinéfilos de tu área ¿no? ok ok ponle tus movies favoritas oh le gusta Wonder Woman voy a conocer al chavo no es como una red social pero de movies tú evalúas las movies que te gustan tus favoritas haces tus listas y otra gente te va siguiendo y te agrega por ejemplo Javier Espinosa tiene también cuentas Abraham Sánchez tiene Letterboxd Isaac Esban son personas famosas ahí que los sigo y ellos me siguen a mí entonces pues los invito a que no la usan muchos pero si se consigan cinéfilos pues saquen una cuenta en Letterboxd no me pagan tampoco porque lo digan que es sponsoreados por Letterboxd ojalá ojalá Diagonal Brijandes y pues sí esto ha sido Esquina del Cine 158 gracias G por acompañarnos de nada un placer cuando quieras aquí estamos mañana mañana siguiente episodio y pues sí yo creo que terminamos y nos vemos la próxima semana nos vemos bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!